Listo, comenzamos. Pues muy buenos días a todos, me presento con ustedes, yo soy Pilar Mostalac, soy orgullosamente la directora general de la Fundación John Langdon Bowne y el día de hoy estamos sumamente honrados, felices, muy emocionados de tenerlos a todos ustedes con nosotros, agradecemos de todo corazón por supuesto con nuestro expositor que va a ser un deleite esta conferencia el día de hoy, la vamos a disfrutar muchísimo. Muchas gracias a Regina Moya que fue la creadora de esta iniciativa, tan amiga de la Fundación, mi amiga de toda la vida, mi hermana de vida que se ha sumado a esta causa y la ha hecho suya. Regina, muchísimas gracias. Me gustaría presentarles a nuestra presidenta fundadora, la maestra Silvia García Escamilla y cederle la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, estamos muy orgullosos de tener este evento del maestro Zunzunegui que con su valioso apoyo y es amigo de la Fundación, podemos tener este espacio cultural sobre todo en estos momentos tan importantes que está pasando nuestro país por el que atravesamos. Bueno, quiero comentarles que en menos de año y medio estamos cumpliendo 50 años de la Fundación John Langdon Downe trabajando incansablemente por los niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down. Gracias maestro, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y disfrutemos por este espacio cultural tan interesante que siempre nos trae nuestro maestro Zunzunegui. Muy buen día. Muchas gracias maestra. Regina, pues adelante. Bueno, pues muchas gracias y gracias de verdad a todos por estar aquí. Gracias maestro. Estamos felices de que esto sea posible. Yo voy a introducir al maestro Juan Miguel Zunzunegui. Juan Miguel Zunzunegui nació en la Ciudad de México en 1975 de ancestros mexicanos, españoles, austríacos y otomías. Se considera resultado de todos los encuentros de la humanidad a lo largo de la historia. Por eso prefiere definirse como ciudadano del mundo y mestizo de todas las culturas. Es licenciado en comunicación y maestro en humanidades por la Universidad Anáhuac. Cuenta con diplomados en filosofía por la Universidad Iberoamericana, en religiones por la Universidad Hebrea de Jerusalén y en mundo islámico por el Instituto Cultural Helénico. Es maestro en marxismo, materialismo histórico y teoría crítica por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en humanidades por la Universidad Latinoamericana. De 1998 al 2008 fue académico en diversas universidades como la Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad de la Comunicación, Universidad de Anáhuac, Universidad del Valle de México, Tecnológico de Monterrey. Desde el 2004 hasta la fecha imparte diplomados de diseño propio sobre historia, filosofía, sociedad y religión que por cierto yo soy alumna de ella, mi familia y mis amigos también y estamos encantados con sus clases. La verdad es que es de los mejores maestros que yo he tenido. Los animo a que se vuelvan alumnos y seguidores de Sunsu. Ha sido conductor de radio y televisión, así como director de varias revistas. Es autor de más de 20 libros y ha publicado más de 300 artículos en diversos medios editoriales con temas que van desde el turismo y las tradiciones hasta la actualidad internacional. Hoy en día se dedica a impartir conferencias y talleres a la docencia y continúa escribiendo. Y hoy vamos a hablar de su último libro recién publicado, Hernán Cortés, Encuentro y Conquista. Maestro, muchas gracias y le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues gracias, gracias a ti Regina por organizarlo. Gracias Pilar, gracias Francisco, gracias Silvia. Y pues la verdad encantado de poder colaborar con la Fundación Young Dundon Down, comentarle a la gente que yo he estado en las instalaciones de la Fundación más de una vez y bueno, tengo bien claro lo valioso del trabajo que llevan a cabo. Pues por eso no había que perder la oportunidad porque pues sí, como casi todas las fundaciones de apoyo de este país se quedaron sin apoyo del gobierno de este país y entonces pues bueno, lo bueno es que nosotros no sabemos ayudar entre nosotros y así es que eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, pues en realidad es un buen pretexto para darles una plática donde el libro que acabo de publicar sobre Hernán Cortés solamente es un buen pretexto para darles una plática donde les quiero platicar muchas cosas. Desde luego les voy a platicar un poco la vida de Hernán Cortés, no solo porque resulta fascinante, que de verdad es fascinante, es una vida... Bueno, yo lo comparo constantemente con Julio César y con Alejandro Magno. Hay veces que me dicen que exagero comparando a Cortés con Alejandro y cuando me han dicho que exagero digo, sí, tienes razón, exagero poniendo a Alejandro al nivel de Cortés, pero vamos a hacerlos iguales para esta ocasión. Resulta que Alejandro Magno salió con solo 30 mil hombres de Macedonia y en menos de 10 años conquistó el imperio persa. Bueno, pues Hernán Cortés salió de Cuba con menos de 600 hombres y en menos de 18 meses conquistó el imperio azteca. No es poca cosa la hazaña de Hernán Cortés. Sin embargo, su vida es muy interesante desde antes y desde luego después. Lo malo con Hernán Cortés es que en México nos han contado, nos hemos dejado contar y nos hemos contado y transmitido una versión de la historia donde uno, Hernán Cortés es malo, despiadado, ruin, violador, saqueador, barbaján, ignorante y todas estas cosas. Y por el otro lado, nos han convencido de que nosotros somos aztecas que fuimos conquistados por Hernán Cortés. Entonces, claro, yo te puedo decir que la hazaña de Hernán Cortés de conquistar el imperio azteca está al nivel de las hazañas de Alejandro entrando a Jerusalén o de Julio César entrando a Roma. Sin embargo, no estamos dispuestos a aceptar esa misma grandeza en Cortés porque de alguna razón extraña pensamos que nos conquistó. A ver, y ese nos conquistó, ese hablar en un plural, en un eterno presente, como si todos nosotros fuésemos aztecas y todos nosotros estuviéramos viviendo la época en la que llegó Hernán Cortés. Pero además es bien interesante cómo nos cuentan esta narrativa de aquí todo era perfecto, ¿no? Ya saben, aquí en Mesoamérica todo era perfecto, todos los indios eran mágicos, místicos, sabios, pacifistas, ecologistas, no había maldad, no había corrupción, no había caricia en las muelas, no había nada, hasta que llegó Hernán Cortés que lo trajo todo, ¿no? Y es terrible que nos cuenten esta versión de los hechos, no solamente porque no es cierta, sino porque, pues no sé si ya se dieron cuenta en qué idioma estamos hablando esta plática, ¿no? Es decir, estamos hablando en español, idioma que habla el 95% de los mexicanos, México que es el mayor país hispanohablante del mundo. El español, la segunda lengua universal, es decir, la segunda lengua más hablada del planeta, solamente después del chino mandarín, tenemos una lengua que compartimos con 22 países en tres continentes y que hablamos 550 millones de personas. Lo interesante es que de ese gran mundo que es la hispanidad, México aporta nada más el 25% de los hablantes. Y sin embargo, somos el país hispano más grande del mundo y renegamos de nuestra hispanidad en español y lamentamos la madre al español en español y decimos en español que no tenemos nada que ver con esos españoles. Y si eres de ese 90% de mexicanos que además es católico, después de decir en español que no tienes nada que ver con los españoles, te vas a misa, ¿no? A un servicio religioso, a una veneración, a un culto del dios de los españoles. Y si eres orgullosamente guadalupano, pues bueno, tienes un hermoso culto que trajo Hernán Cortés. Y que somos un país muy interesante donde, yo estoy convencido que a la mayor parte de los mexicanos nos sentimos orgullosamente mexicanos y nos sentimos patriotas y nos sentimos muy nacionalistas y decimos que viva México, hijos de su tal por cual, y como México no hay dos. Y pensamos que amamos nuestra historia, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra gastronomía, nuestro folclor, nuestra música, nuestra danza. Pensamos que amamos a México, pero no puedes amar a un país si odias la mitad de lo que ese país es. Y este país, este hermoso mestizaje que somos los mexicanos, pues es un mestizaje que es la mezcla de lo indio con lo español. Sin lo español no hay México. No hay un México conquistado en 1521 por Hernán Cortés. Hay un imperio azteca que cae en manos de Hernán Cortés. De Hernán Cortés, que está al mando de tan solo mil españoles, pero está al mando de 80 mil indios americanos que decidieron ponerse de lado de Hernán Cortés. Y entonces tendríamos que preguntarnos más ampliamente las cuestiones de la historia, ¿no? ¿Por qué 80 mil indígenas de las diferentes naciones mesoamericanas deciden unirse con Hernán Cortés? El 13 de agosto de 1521, que es la caída de Tenochtitlán, se nos vende como la gran debacle de nuestra historia y de nuestra cultura, porque cayeron los aztecas y entonces México es resultado de la conquista, de la derrota, de la violación, de la humillación. Cuando... ¿Y por qué no ves la otra parte? México es resultado del triunfo, de la unión, del éxito. Porque estamos hablando de que Tenochtitlán fue tomada por el triunfo de los castellanos, los tlaxcaltecas, los pescocanos, los totonacas, los xochimilcas, los culhuas, los chalcas y todos los pueblos que se unen a Hernán Cortés para tomar Tenochtitlán. Pero bueno, a nosotros nos enseñan que somos resultado de una tragedia. Luego sacar al país adelante cuando es resultado de una tragedia es particularmente difícil, ¿no? A veces me parece que nos enseñan y no nos damos cuenta de lo dañina que es esta versión de la historia donde estoy convencido que básicamente nos están diciendo que este México que somos hoy, qué bueno que te guste mucho, sí, es muy bonito, pero es un premio de consolación. Porque al final, si vives en este discurso nostálgico de es que si no hubiera llegado Cortés, es que si no nos hubieran conquistado, es que si no hubieran llegado los españoles, y nos educan a vivir en la nostalgia de un país que no existió nunca. El país que hubiéramos sido si no hubiera pasado todo lo que sí pasó. Bueno, eso a muchos nos pasa a nivel individual. Es uno de los grandes problemas psicológicos de cada individuo, ¿no? Vivir lamentándote de lo que nunca fue, bueno, pues así nos enseñan a entender a México. Vivir lamentándonos del país que nunca existió. Y claro, México es muy bonito, pero al final sí, pero si no hubieran llegado los españoles, sería mejor. Además de que eso no lo podemos saber, es el famosísimo hubiera que no existe, solo hay un México posible y es el que somos hoy, y es resultado de todo lo que ocurrió en el pasado, y eso incluye Hernán Cortés, que es la mitad de nuestra raíz. Les decía, pensamos que amamos a México, pero si odias la hispanidad, odias a México, porque ahí está tu raíz, una de ellas, por supuesto. Pensamos que amamos nuestra cultura, folclor, tradiciones, gastronomía, pero si te pones a verlas, todas estas manifestaciones culturales, que todas se van gestando en el virreinato, conforme se sigue uniendo la cultura indígena con la cultura española, porque vaya que se unió, pues resulta que nuestro folclor, tradiciones, gastronomía, etcétera, son bien hispanos. Si odias la raíz hispana, pues entonces no amas a México. Puedes creer que sí, puedes haberte comprado el discurso. Si te lamentas de que exista la conquista y Hernán Cortés, te estás lamentando de que México exista, porque México existe derivado de que llegó Hernán Cortés, ¿no? Lo malo es que entonces Hernán Cortés pasaría a ser, simbólicamente hablando, el padre de nuestra cultura mestiza. Y entonces, sal adelante odiando a tu padre, con el detalle de que si simbólicamente Cortés representa eso, pues entonces la madre de nuestra cultura simbólicamente sería Malinche, y también nos educan para odiar a Malinche. Entonces, odio a mi madre, odio a mi padre, sal adelante. Odio mis dos raíces, odio mis orígenes, pero trato de convencerme de que amo a México. Es una esquizofrenia tremenda en la que nos meten, ¿no? Entonces, por eso es importante la historia de Hernán Cortés. No solamente su historia, no solamente rescatar a este hombre que de verdad es grande, entender todo lo que fue antes de llegar, porque aparte nos cuentan dos años de la vida de Cortés, 1519-21, lo que llamamos conquista. Todo lo que pasa antes, todo lo que pasa después, es igual de relevante. Y más allá de Hernán Cortés, entender todo lo que hay detrás de Hernán Cortés y todo lo que hay detrás del gran tlatoánimo de Cusoma. El 8 de noviembre de 1519 se encontraron Cortés y Moctezuma. Yo me atrevo a decir, lo digo en mi libro de Hernán Cortés, que es el encuentro más importante de la historia de la humanidad. Por lo menos el encuentro más importante del mundo moderno. De hecho, el encuentro del que nace el mundo moderno no tiene solo que ver con México. Hay que entender que Hernán Cortés representa a todo un mundo y que Moctezuma representa a todo un mundo. Es el encuentro de una humanidad que se vuelve a ver después de haberse vivido 15.000 años atrás, ¿no? Recordemos, miles de años atrás. Recordemos una cosa bien importante, ¿no? Después de que la humanidad se distribuyó por el planeta en un mundo congelado y luego termina la glaciación y en América quedó una serie de grupos humanos aislados del resto del mundo. Hernán Cortés representa toda la mezcla cultural que se estaba dando en la gran masa eudoasiática. Para entender a Cortés hay que entender la formación de España y para entender la formación de España hay que entender los 700 años de guerra santa contra el Islam, para lo cual hay que entender un poco el Islam, hay que entender a los turcos, hay que entender tantas cosas. Detrás de Hernán Cortés está la tradición judio-cristiana, el mundo grecorromano, la filosofía clásica, el renacimiento, todo eso viene con Hernán Cortés. Todo eso que es producto de milenios de encuentros entre las culturas de la humanidad, todo eso se encuentra en Moctezuma, que es resultado de milenios de encuentros en esta parte del mundo, en América, porque detrás de Moctezuma también tienes toda la historia de los grupos nahuas, del valle de Anáhuac, toda la historia de Mesoamérica, toda la historia desde Tenochtitán hasta Teotihuacán, hasta los Olmecas. Al final, todo ese sincretismo cultural está detrás de Moctezuma y todo ese sincretismo cultural está detrás de Hernán Cortés. Entonces, cuando decimos que es México, somos un país mestizo, ve nada más qué cosa tan hermosa. Nuestro mestizaje no es indioamericano y español, es todo el mestizaje que ya está en el indioamericano y todo el mestizaje que ya está en el español. Y México termina siendo ese gran encuentro de la humanidad y nos educan para estar avergonzados de lo que somos, porque nos educan una versión donde aunque digamos que nos amamos, odiamos aquello que nos dio origen. Entonces, bueno, pues con esas reflexiones quisiera empezar con algunas frases que me parecen muy relevantes. ¿Por qué no se podría preguntar y por qué vamos a platicar de Hernán Cortés, 500 años después de los acontecimientos a los que llamamos conquista? Y bueno, pues aquí tengo estas cuatro frases, ¿no? De grandes sabios de este país, quizás de los hombres más brillantes de este país a nivel cultura, intelecto, ¿no? José Vasconcelos, este gran educador de América, ¿no? Hasta que Cortés no sea restituido al sitio más alto de nuestra historia, la patria no encontrará el camino a la redención. Yo no sé qué pensaría Vasconcelos al decir esta frase. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo la entiendo, es más o menos todo lo que les acabo de decir, ¿no? La patria no puede encontrar su camino a la redención. Es una palabra, bueno, era un hombre muy religioso, ¿no? Pero justo es una palabra muy religiosa. Pero es una redención para mí en el sentido de que México ha sido un eterno enemigo de sí mismo durante su historia. Y claro, si la propia educación que te dan, que se supone que la educación te libera, si la propia educación que te dan es aprende a odiar tus orígenes, imagínate nada más, ¿no? Octavio Paz. Quizás nadie comprendió a los mexicanos mejor que Octavio Paz, se ganó un premio Nobel de literatura por la comprensión, literalmente, hermosamente expresada de los mexicanos. Laberinto de la Soledad, el libro más señalado de Octavio Paz, y probablemente el menos leído, cuentan que cuando Octavio Paz le dieron el Nobel por el Laberinto de la Fuerza, es por toda una obra, ¿no? Pero lo detonó el Laberinto de la Soledad, pues que a Octavio Paz le dijeron que había escrito una elegante mentada de madre para los mexicanos. Y pues no es una mentada de madre, es un Octavio Paz que dice, no, yo solo te presento la maraña que es tu mente. O sea, no mates al mensajero, nos diría Octavio Paz, ¿no? El odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. Carlos Fuentes, esta es simple y contundente, somos lo que somos, porque Hernán Cortés, para bien y para mal, hizo lo que hizo. Algo que yo recuerdo frecuentemente, constantemente, cada detalle del presente es resultado de cada detalle del pasado. Eso aplica a nivel pueblo y aplica a nivel individual para cada uno de ustedes, ¿no? Somos lo que somos, resultado de cada minúsculo detalle del pasado. El México que decimos que amamos es resultado de cada minúsculo detalle del pasado e incluye a un detalle muy poco minúsculo, como es Hernán Cortés. Y Miguel León Portilla, el gran sabio mexicano de todas las culturas indígenas, este hombre que hablaba maya, que hablaba náhuatl, que entendía perfectamente todo el mundo mesoamericano, un gran amante, un enamorado de la cultura amerindia, pero que nos dejó muy claro si el mexicano odia lo español, se odia a sí mismo. Entonces, vaya que tenemos un problema. Entonces, yo les quiero contar un poquito la historia de Hernán Cortés, pero también les quiero contar un poquito la historia de la torcida psicología del mexicano con base en el trauma de la conquista, ¿no? Entonces, pues vamos a tener un viaje interesante a ver qué les parece, ¿sí? ¿Qué tendría que ver Nietzsche con la historia de México? Uno pensaría que nada. A mí, que es uno de mis filósofos predilectos, me encanta empezar con esta frase. Es la frase con la que empiezo el libro de Hernán Cortés, Encuentro y conquista, en un ensayo sobre la historia que hace Nietzsche, nos dice, no hay hechos, hay interpretaciones. En la historia, eso es la ley más contundente. En general, cuando vamos a la escuela y estudiamos historia, nos dicen que la historia estudia el pasado. Yo siempre les digo que no. Muy de acuerdo con George Orwell, a quien les presentaré al rato, la historia no estudia el pasado, lo construye. Y lo construye con base en interpretaciones, como nos dice Nietzsche. Y es terrible ver cómo, a ver, en todos los países se usa la historia para construir una mitología nacional. Eso no está ni bien ni mal, es una situación. Una situación que tiene una razón de ser muy obvia. Finalmente, necesitas generar identidad y cohesión en un pueblo y nada genera identidad y cohesión mejor que una mitología. En este caso, una historia nacional, ¿no? Una mitología nacional donde te hablo de nuestros orígenes, de nuestro destino, de nuestros grandes próceres, de los constructores de la patria, todo lo demás. Siguen siendo interpretaciones. ¿Qué quiere decir lo de interpretaciones? Pues no se van a ver. Hechos. ¿Cuál es el hecho? 13 de agosto de 1521, un ejército conformado por 80 mil seres humanos, 99.8% de ellos indígenas y unos cuantos castellanos liderados por Hernán Cortés tomaron la ciudad de Tenochtitlán. Eso es un hecho. Interpretación, es decir, esto es la conquista de México. Eso es una vil y vulgar interpretación. Porque es querer aplicar la situación actual, los pensamientos del mundo actual, la realidad del mundo actual, los conceptos del mundo actual, como el nacionalismo, la patria, etcétera, aplicar los eventos del siglo XVI. No tiene el menor sentido. En 1521 no existe México. No existe nada llamado México. No existe una unidad territorial. No existe unidad lingüística, económica, política, religiosa. No hay nada parecido a un país en Mesoamérica, cuando llega Hernán Cortés en 1521. Que hay que decir que el Hernán Cortés que llega no es español. Porque cuando Hernán Cortés llega en 1521 tampoco existe España como tal. Está justo en ese proceso de nacer. Es muy difícil decir cuando nace España. La fecha simbólica por excelencia es 1492. Porque es bueno, cuando terminan la reconquista, cuando toman Granada, cuando consolidando el reino con una identidad absolutamente católica, toman la terrible decisión de expulsar judíos y musulmanes, que eran el capital intelectual del reino. Pero bueno, lo hacen. Y es el mismo año en el que llegan a América y España nace pues como un imperio conquistando un mundo. Para cuando Hernán Cortés salió de Castilla a los 18 años de edad, en el año de 1504, pues todavía no había referencia a ese territorio como España. Entonces, un país que no existe conquistó a otro país que no existe. Esa es más o menos la historia que nos cuentan de la conquista de México. Hace rato les decía, hablamos español. Somos el mayor país hispanohablante del mundo. No solamente hablamos español. Es bien interesante entender todo lo que hay detrás de la lengua. El idioma que hablas es el idioma en el que comprendes el mundo. Es el idioma que te lo da todo. Toda tu forma de entender, toda tu cosmovisión, todos tus conceptos están en español. No hablas en español. Piensas en español. Razonas en español. Comprendes el mundo en español. Y algo que suena cursi pero no lo es, es una gran realidad. Amas en español. Tus emociones las expresas en español. Todo tu mundo interno existe para ti, para que tú lo comprendas. Tú te hablas a ti mismo en una lengua y esa lengua es española. Determina prácticamente todo lo que somos, ¿no? Sin embargo, así en español estamos educados para decir, nos conquistaron los españoles. Es una cosa fascinante. A mí me gusta mucho viajar. Hace poquito tiempo tuve la oportunidad de estar, por última vez hasta ahora, en Constantinopla, en Turquía, pues, en Estambul. Es bien interesante porque los turcos no son originarios de Turquía. Los turcos son originarios del Asia Central de Mongolia, de la zona al norte de China. Y en una serie de esos migratorios del siglo IX y XI y XI y XII, los turcos fueron moviéndose por el Asia Central hasta llegar al Medio Oriente, hasta que invadieron lo que hoy es Turquía y finalmente tomaron Constantinopla y la convirtieron en su capital. Les cuento esto porque sería absurdo que a los turcos de hoy, en la escuela, en la clase de historia, los enseñaran a odiar a los turcos por haber conquistado Turquía. Y eso que suena ridículo es tan absurdo como enseñarnos a nosotros a odiar a los españoles porque conquistaron México. México es el resultado de que llegaron los españoles a un lugar con esta hermosa cultura mesoamericana y que se fundieron esas culturas. Aquí mucha gente reclama es que no se fundieron, es que fue una conquista, es que fue violento, es que fue una guerra, es que fue una masacre. Sí, fue justo eso. Eso también es innegable, son hechos. Sin embargo, busquen ustedes en la historia cual todo país, todo pueblo, toda cultura, todo imperio, toda civilización de hoy y del pasado y de cualquier momento de la historia es resultado de los encuentros, conquistas, guerras del pasado. Así funciona nuestra historia humana. No es un tema de España, de los españoles y de Hernán Cortés. Ojalá funcionáramos distinto como seres humanos. Sería una gran evolución aprender eso. Pero ir a pedrear violentamente estatuas en el siglo XXI no cambia nada los hechos del pasado. Y es curioso, ¿no? Estás en contra de la violencia ejercida hace 500 años y vas violentamente a pedrear una estatua. Y la violencia sigue estando en ti y sigue sin arreglar absolutamente nada. Sí, el encuentro cultural del que nace México fue violento, pero el encuentro cultural del que nació España también. Y el encuentro cultural del que nació Inglaterra y el encuentro cultural del que nació Estados Unidos y el encuentro cultural del que nació Alemania y el encuentro cultural del que nació la cristiandad y el encuentro cultural del que nació el judaísmo y el encuentro cultural de toda cultura fue violento. Sin embargo, parece que todas las demás culturas, países y pueblos del mundo lo han superado y nosotros no. ¿Por qué? Por la forma en que nos enseñan la historia. Entonces, les quiero contar la historia de Hernán Cortés. Yo pienso que no hay que empezar a contar las historias en línea recta y desde el principio a mí me gusta hacer los bolas, es decir, empezar a contar en puntos distintos. Vamos a ubicarnos en Nueva España, cuando todavía esto era Nueva España, el 8 de noviembre de 1794. Ya son los últimos años de Nueva España, aunque nadie lo podía saber en este momento. 8 de noviembre de 1794, Nueva España, en sus momentos de máxima gloria, acaba de terminar su mandato el virrey Revillagigedo, el que hizo que la Ciudad de México fuera la ciudad de los palacios, el que terminó la catedral, el que terminó el Palacio de Minería, el que terminó los grandes edificios del Centro Histórico de México que nos hacen ser la ciudad de los palacios, los terminó el virrey Revillagigedo. Y este virrey, Revillagigedo, ordenó que los restos de Hernán Cortés fueran inhumados con honores en el Templo de Jesús Nazareno, que es el templo contiguo al Hospital de Jesús. El Hospital de Jesús es el hospital fundado por Hernán Cortés en 1524, en un lugar absolutamente simbólico. Cortés construyó un templo justo en el lugar en el que se encontró con Motechusoma el 8 de noviembre de 1519. Es muy simbólico que Cortés haga esto, que es un hombre muy simbólico. Y a ver, construir un templo absolutamente mestizo como el templo que construyó en el lugar donde se encontró con el Tlatuani, que habla de un hombre que está respetando muchísimo ese evento. Pero bueno, ahí construyó un hospital en 1524. Y de pronto, en 1794, los restos de Hernán Cortés, que ya les contaré dónde estaban, Hernán Cortés después de muerto siguió teniendo aventuras maravillosas, ¿no? Pero para el 8 de noviembre de 1794, los restos de Hernán Cortés, que para ese momento descansaban en el convento de San Francisco de la Ciudad de México, que todavía lo pueden visitar. Está frente a lo que hoy se llama la Casa de los Azulejos, ¿no? En la avenida que hoy se llama Madero y que entonces se llamaba San Francisco. Ahí estaban los restos de Hernán Cortés en la parte de atrás del altar, sin mucha pena ni mucha gloria. Y el virrey Revillagigedo decidió que había que honrar a Hernán Cortés y darle final sepultura con todos los honores que merecía. Y entonces se eligió esa fecha tan simbólica. El 8 de noviembre, el día del encuentro de Cortés con Motikusoma, para inhumar con honores a Hernán Cortés en el templo que él construye en honor a ese encuentro. En el templo de Jesús Nazareno, que es un templo que tristemente hoy se está cayendo en pedazos, pero es un templo hermoso, estaba el virrey de Nueva España, estaba el arzobispo, estaba por supuesto la más alta sociedad. Y estaba fray Servando Teresa de Mier, ¿no? Es curioso, son de estos hombres que todo mundo lo ha escuchado porque tiene una calle que siempre tiene tráfico en la Ciudad de México y muy poca gente sabe quién fue, ¿no? Un fraile dominico nacido en Monterrey con una mente brillante y que fue elegido para que diera un discurso en honor a Hernán Cortés. Sus restos, para inhumar sus restos en el templo, se construyó un mausoleo de mármol, se construyó un obelisco de mármol de siete metros de altura. El valenciano Manuel Tolzá hizo este busto, que les presento aquí, un busto de bronce con la efigie de Hernán Cortés y en una urna de cristal con oro y piedras incrustadas se depositaron los restos de Hernán Cortés en una misa solemne, una cosa muy bonita. Y fray Servando pues dio un discurso en honor a Hernán Cortés, hablando de su grandeza y de su gloria. Es decir, que en 1794 nadie odia a Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque la historia que en ese momento se cuenta de Hernán Cortés es completamente diferente. Es el padre fundador de la Nueva España, ¿no? Básicamente. Un hombre que siempre fue querido, amado y respetado por los indios. Cabe señalar que en gran medida van a estar muy de acuerdo con esta inhumación solemne. 1794. Pero pasó el tiempo. Vamos a brincar muy poquito. Vamos a brincar poquito menos de 30 años y vamos a ubicarnos en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1823. Es aquí donde yo les empiezo a contar la historia de Hernán Cortés en el libro. ¿Por qué? Porque ese día, 16 de septiembre de 1823, una multitud enardecida decidió que había que saquear el templo de Jesús Nazareno, tomar los restos de Cortés, llevarlos a la plaza y prenderles fuego. Dices, oye, pero hace 25 años que lo acaban de inhumar con honores como padre de la patria, fray Servando dio un discurso maravilloso en honor a Hernán Cortés. Y ahora la multitud está enardecida diciendo, vamos a quemar los restos de Hernán Cortés. Hay que recordar que la multitud enardecida nunca se enardece sola. Y cuando actúan, todos enardecidos haciendo lo mismo, es porque alguien los está motivando. No existe la multitud que actúa por su cuenta. Lo curioso es que el que está detrás de la multitud enardecida para quemar a Hernán Cortés es fray Servando Teresa de Mier. El hombre que 27 años atrás dio un discurso maravilloso en honor a Cortés, ahora está promoviendo quemar los restos de Cortés. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió de opinión, fray Servando? Porque cambió la política, básicamente. Ahorita les cuento más ese entorno. Pero, bueno, el diputado, porque en este momento era diputado de México, Servando Mier, ya no era fray, Servando Mier, promueve entre la multitud la idea de quemar los restos de Hernán Cortés. Y entonces una turba iracunda irrumpió en el templo de Jesús Nazareno para violar la urna de Cortés y quemar sus restos. Y se encontraron con la sorpresa de que la urna con los restos de Hernán Cortés había desaparecido. Fueron inhumados de forma solemne en 1794. Estaban expuestos para que la gente los pudiera ver. Y ahí estuvieron expuestos. Y cuando llegó la multitud desenfrenada para robarlos y quemarlos, alguien se los había robado primero. No volvimos a saber de los restos de Hernán Cortés hasta 1946. Desaparecieron en 1823. Nadie supo qué había pasado con ellos. Y nos los encontramos en 1946. Y entonces conocimos el resto de la historia. Este hombre que vemos arriba a la izquierda, don Lucas Alamán, se enteró de los planes de Fray Servando. Él era ministro del gobierno de entonces. Se enteró de los planes de Fray Servando y la multitud. Y él llegó al hospital de Jesús I, de la multitud. Y él se llevó los restos. Y él se llevó los restos de Cortés. ¿Por qué? Lucas Alamán, probablemente el hombre más brillante de aquel México, la mente más preparada y lúcida de aquel México, decidió robarse los restos de Hernán Cortés. En realidad no se los robó, los escondió. Y los escondió porque justo quería evitar que la multitud hiciera esto. ¿Qué hizo? Tomó la urna con los restos de Cortés y dijo, bueno, ¿dónde la escondo? ¿Dónde no la buscaría esta multitud? Y fue brillante. Dijo, pues, los voy a esconder aquí mismo. Solo que tomó la urna que estaba expuesta en el altar, levantó los tablones del piso y enterró los restos de Cortés bajo el piso del templo de Jesús. Y cuando llegó la multitud, no los encontró, pues se fueron. Destruyeron el templo, por supuesto, ahí se les acabó la fe. Destruyeron el templo y se corrió el rumor de que los restos de Cortés habían sido enviados a Aurora. Tiempo después, Lucas Alamán los sacó de este hueco en el piso donde él mismo los había escondido, porque era un lugar muy húmedo, y decidió cambiarlos de lugar. Y entonces abrió un hoyo en la pared del mismo templo, del lado izquierdo del altar, visto de frente, y depositó ahí los huesos de Hernán Cortés en 1836. Cuando España había reconocido la independencia de México, Lucas Alamán, que entre otras cosas era abogado y notario, hizo un acta notariada detallando cómo estaban los restos y cómo los estaba escondiendo y en dónde. Él se quedó con una, le dejó a la embajada de España otra y le dejó al hospital de Jesús otra. Yo estoy convencido que en el hospital de Jesús siempre supieron que los restos de Cortés nunca se habían ido de ahí y simplemente mantuvieron el secreto. Para el país, los restos de Cortés desaparecieron en 1823 y volvieron a aparecer hasta 1946. Les hablo un poquito de Cortés para que entendamos cómo llegaron estos restos allá. Es decir, vamos a empezar por el final. Aquí arriba tenemos a Hernán Cortés y debajo tenemos al emperador Carlos V. Carlos V, que se convirtió en rey de España, o es Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Se convirtió en Carlos I de España en 1516, a los 16 años de edad, cuando Hernán Cortés ya vivía en el Caribe y se convirtió en emperador alemán en 1519, cuando Hernán Cortés estaba desembarcando en Veracruz. Es decir, no se conocen, nunca se han visto, no tienen nada que ver el uno con el otro, no hay un proyecto de Estado de un rey que le encargue a Hernán Cortés de conquistar México, ¿no? Para nada. Pero bueno, Cortés, que dato cultural, nació en 1485, no tenemos clara la fecha, más que el año, 1485. Cortés murió en Sevilla el 2 de diciembre, en un pueblito junto a Sevilla, Castilleja la Cuesta, el 2 de diciembre de 1547, con 62 años de edad. Hizo un testamento amplísimo, donde repartió sus bienes entre sus seis hijas, sus tres hijos, sus sirvientes. A su esposa le entrega 10 mil ducados de oro, paga todas sus deudas. En su testamento pidió dejar una cantidad importante para dotar al Hospital de Jesús, que él había fundado, para que siempre pudiera funcionar. Dejó otra cantidad con el objetivo de crear una universidad en Nueva España, una universidad para indios. Porque Hernán Cortés siempre tuvo un sueño mestizo, no un sueño conquistador, una universidad para indios, que nunca se hizo porque fue la corona española la que no lo permitió. Sin embargo, sí se hizo algo muy parecido, el Colegio de Santiago Tlatelolco, justo para educar a la nobleza indígena. Y dentro de su testamento también pidió que sus restos fueran llevados a Nueva España. Cabe señalar que Cortés murió en Sevilla en 1547 porque tuvo que regresar de Nueva España a España en 1540 para enfrentarse contra el emperador Carlos V. Una de las cosas que nunca nos cuentan es que Hernán Cortés estuvo 25 años en un juicio legal contra Carlos V. 25 años de abogados, de juicios, de declaraciones, de acusaciones entre Cortés y el emperador. ¿Cuál es el motivo de este pleito? Que el emperador le quiere arrebatar a Nueva España. Un Hernán Cortés que está convencido de que puede crear un reino totalmente distinto a lo que han estado haciendo los castellanos, que prohíben la mezcla, que prohíben el mestizaje, que imponen la cultura y la religión. Y un Hernán Cortés que entiende que hay que hacer una mezcla, una fusión, un sincretismo, promovía el mestizaje, promovía el matrimonio entre españoles indígenas, promovía todo un acercamiento cultural y, por supuesto, promovía la independencia de Nueva España. Esas cosas que tampoco nos van a contar nunca. Y por eso mantiene 25 años de conflicto legal contra Carlos V. Carlos V, que en algún momento, porque Hernán Cortés, además de conquistador de los aztecas, resultó ser un gran escritor, un gran best-seller. Los textos que escribía Hernán Cortés, las cartas con el relato de la conquista que le escribió a Carlos V, se publicaron en inglés, en francés, en alemán, en español, por supuesto. Recorrieron toda Europa, todo el mundo leía sus aventuras, pero Carlos V prohibió la publicación, posesión y lectura de los libros de Hernán Cortés en España y en todos los territorios que dominaba Carlos V. Motivó que la inquisición prohibiera sus libros y organizó una hoguera para quemar los libros de Hernán Cortés. De verdad traen un pleito. Y en algún momento, poco antes de morir, Carlos V amenazó a Hernán Cortés diciéndole, tú no eres nadie, tú no conquistaste nada, tú no existes, yo soy el emperador, yo voy a dejarte fuera de la historia. Traían un pleito tremendo y siempre es importante saber por qué. Y ese pleito termina cuando muere Hernán Cortés, él trataba de llegar a Sevilla para embarcarse, para regresar a Nueva España. Él no quería vivir en España, sintió la muerte cercana, se sintió débil y efectivamente dictó testamento, murió en Sevilla, pidió en testamento que sus restos fueran traídos y Carlos V lo prohibió. Veinte años después, sus tres hijos, varones, que se quedaron en España, estuvieron moviendo abogados hasta lograr que los restos de su padre pudieran volver a Nueva España. Ellos regresaron primero, dejaron abogados en el tema. Los restos de Cortés llegaron a Nueva España en 1566, veinte años después de su muerte. Y los restos de Cortés llegaron a una Nueva España que estaba en una revuelta total porque había una guerra de independencia. En 1566 había una revuelta de independencia de Nueva España y la encabezaban los hijos de Hernán Cortés, que obviamente no funcionó esta revuelta. Los hijos de Hernán Cortés fueron capturados, encerrados y condenados a muerte. Después el virrey decidió no ejercer esa condena a muerte y simplemente los mandó desterrados a España. Y los retos de Hernán Cortés fueron enterrados en el templo de San Francisco, en Tescojo. Y allí estuvieron hasta 1629. En 1629 murió en la Ciudad de México Pedro Cortés, el último descendiente varón por línea directa de Hernán Cortés. Y se decidió enterrarlos juntos y entonces fueron, los restos de Cortés fueron llevados del templo de San Francisco, en Tescojo, al templo de San Francisco, en la Ciudad de México. Ese que está en la calle hoy Madero, frente al Salmo de los Azulejos. Y ahí fueron depositados en 1629, en la parte de atrás del altar. Cortés siempre fue muy amigo de los franciscanos, por eso siempre, hasta en su muerte va a estar cerca de ellos. Y es en 1794, cuando el virrey Revillagigedo decide que hay que hacer una inhumación solemne de sus restos en el templo de Jesús Nazareno, que es con lo que empezamos esta historia. Ahí los entierran en 1794 y ahí llega la multitud iracunda en 1823 para tratar de robar sus restos y quemarlos, pero no se los encuentran y nadie sabe qué pasó con ellos. Los restos de Cortés entonces, como les decía, desaparecieron en ese 1823. No volvimos a saber de ellos hasta 1947, son las escenas que les pongo aquí. Estaban ocultos justo donde los dejó Lucas a la mano. Un español que llegó exiliado de la guerra civil, encontró en papeles perdidos de la embajada española esta acta notarial, fueron a buscarlos, aquí vemos arriba a la izquierda, abren el hueco en la pared. Bueno, abren la pared y efectivamente hay un hueco, hay un nicho. Sacaron los restos de Hernán Cortés, que es esta pequeña hornita cubierta que vemos en esta foto con gente. Los sacaron, los autentificaron, lo cual fue fácil porque había un acta notarial adentro, igualita a la copia que usaron para encontrarnos y detallaba el estado exacto en el que habían sido enterrados y demás. Pues quedó claro que eran los restos de Cortés y después de eso se decidió volver a depositarlos en el mismo lugar en el que estaban, los volvieron a meter a la pared, cerraron la pared y pusieron esta placa que vemos aquí abajo a la izquierda. Si ustedes van hoy al templo de Jesús Nazareno, pues ahí está, Hernán Cortés, 1485, 1547, sin decir absolutamente nada más. ¿Sí? Lo interesante es que el México en el que reaparece Hernán Cortés en forma de huesos, 1947, pues es este México, a ver, la década de los 40 en México, fascinante, ¿no? Tenemos a Diego, tenemos a Frida, tenemos al camarada Trotsky, este, bueno, no, ya no tenemos al camarada Trotsky, este, tenemos el muralismo, es una época cultural interesantísima en México, el cine de oro, demás. Es este México que se está reconstruyendo tras la revolución y es este México que por primera vez se está construyendo una identidad. Lo terrible es que, por la razón que sea, la identidad en la que se está fundamentando el México posrevolucionario está basada en el mito de la conquista. Que si usted va a ver los murales, el muralismo mexicano es una joya, todo desarrollado en la década de los 20, 30, 40, que es una mezcla de comunismo con el mito de la conquista, ¿no? Es, claro, los muralistas todos eran del Partido Comunista Mexicano. La encomienda de Álvaro Obregón y después de Lázaro Cárdenas es pinta a la revolución en los muros del país, adaptada, no solamente es la lucha del proletario contra el capitalista, sino del indio contra el español, ¿no? Entonces, pues la idea, aquí está, nuestro origen es esta violencia, esta derrota, esta masacre y este eterno conflicto entre el indio y el español. En lugar de entender que este caballero águila difícilmente se estaría agarrando a golpes contra otro español, seguramente sería contra otro indígena, porque así fue la toma de Tenochtitlan. Pero bueno, es decir, todo el discurso con el que se está construyendo ese México es, fuimos conquistados por los españoles. Y se empieza este discurso, este trauma de la conquista, de decir, fuimos conquistados y al parecer estamos eternamente destinados a ser conquistados. Aquí hay que decir una cosa muy interesante. ¿México está conquistado? Preguntan. ¿México está conquistado? Yo digo que sí. Pero México no está conquistado por España. México está conquistado por su propio discurso histórico. Está conquistado por nosotros mismos. Toma a dos niños, ¿no? Los niños son hermosos, tienen una maravillosa mente en blanco a la que los adultos todavía no le metemos ninguna estupidez. Lo más importante, no le hemos metido discursos, ni mitologías, ni ideas de derrota, ni de triunfo, ni identidades. El niño todavía no es ni mexicano, ni español, ni gringo, ni judío, ni católico, ni musulmán. Es una hermosa mente en blanco. Toma a dos niños, uno gringo y uno mexicano. Toma al niño gringo, a los niños gringos, y repíteles día tras día, año tras año, generación tras generación, a todos los niños gringos durante 100 años, repíteles, somos los campeones del mundo, somos los superhéroes, somos los paladines de la democracia, somos los vengadores de la libertad, somos la superpolicía del planeta, somos lo mejor del mundo. No importa si eso es verdad o no, el niño gringo va a crecer creyendo eso, de sí mismo, de sus compatriotas y de su país. La consecuencia es que esos gringos, pasando de ser niños adultos, van a seguir construyendo ese país, que todavía es primer potencia mundial. Ahora toma al niño mexicano, a los niños mexicanos, y repíteles día tras día, año tras año, generación tras generación, a todos los niños durante 100 años, repíteles, nos conquistaron, nos humillaron, nos sometieron, nos violaron, nos saquearon, nos robaron. Ahora ve y saque el país adelante. ¿Cómo? ¿Cómo vas a sacar el país adelante con ese discurso metido en la mente de cada niño? No nos damos cuenta del daño que nos hacemos contándonos esa versión de la historia. Vean el daño. Vamos a brincar en el tiempo. Regresemos a 1829. Bueno, antes de regresar a 1829, y se los quito para que no se me adelante. Es más, me regreso aquí. ¿Qué pasó en 1823? ¿Por qué hay que saquear la tumba de Cortés y quemar sus restos? Bueno, México se independiza en 1821, con Iturbide, con formato imperio. Nos convertimos en el Imperio Mexicano. En 1822, Iturbide es proclamado emperador, es declarado emperador por el Congreso, es coronado emperador. Y una vez que Iturbide es coronado emperador en julio de 1822, todos los que estuvieron apoyándolo para ser emperador, ahora se suman en su contra, por supuesto, y empiezan a luchar por derrocar. ¿Por qué? Porque los gringos se nos metieron en la política desde entonces, y tenemos al embajador norteamericano, Joel Robert Poisset, calentándole la cabeza a Servando Mier, a Vicente Guerrero, a Guadalupe Victoria, a Nicolás Bravo, a Antonio López de Santana, de hay que derrocar el imperio. Iturbide abdicó en marzo de 1823, y fíjese cómo la historia siempre se adapta a los intereses. Iturbide consumó la independencia el 27 de septiembre de 1821. En 1822, el 27 de septiembre, se celebró un año de independencia. Iturbide es derrocado en marzo del 23, es derrocado por republicanos, por republicanos que decían la causa de todos los males del país es Iturbide, todo lo que no funciona en el país es Iturbide, toda la desgracia, corrupción y enfermedad del país es por culpa de Iturbide, era el calderón de entonces, todo es culpa de Iturbide. De pronto ya derrocaste a Iturbide, Iturbide se va al exilio, los republicanos forman un gobierno provisional, donde va a estar preservando Teresa de Mier, y claro, las cosas siguen funcionando mal. Y como este gobierno no logra hacer que las cosas funcionen bien, entonces promueven ir a quemar los restos de Hernán Cortés. Símbolo populista, ¿no? Vamos a quemar los restos de Cortés porque todo se va a arreglar con esto. ¿Por qué Servando Mier, que dio un gran discurso laudatorio a Cortés, ahora promueve la quema de sus restos? Pues porque ahora es parte de este gobierno republicano fallido, que necesita darle algo a la multitud, y a falta de respuestas, pues vamos a odiar todos juntos a Hernán Cortés, como si eso fuera arreglar algo, ¿no? Eso fue lo que pasó. Curioso, el 27 de septiembre de 1823 se tendría que haber conmemorado el segundo aniversario de la independencia. Pero conmemorar la independencia el 27 de septiembre era recordar a Iturbide, y son estos diputados republicanos los que dicen, borremos a Iturbide de la historia, la independencia le hizo Miguel Hidalgo, y este año se festeja el 16 y conmemoramos 13 años. La historia se cambia de un plumazo. En fin, los republicanos tomaron el poder, Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México, el único que terminó un mandato en la primera mitad del siglo XIX, de 1824 a 1829. En 1829, es muy triste, en 1829 tuvimos la primera elección democrática de la historia de México. Guadalupe Victoria fue nombrado por el Congreso, no por una elección popular. Guadalupe Victoria organizó la primera elección popular, y la primera elección popular en 1829 nos dejó al primer candidato perdedor que no aceptó su derrota, Vicente Guerrero, y que levantó al pueblo con armas para tomar el poder. Inauguró el recreo en este país. Se convirtió en presidente con un golpe de Estado, no, les dije al principio de esta plática, no hay hechos, hay interpretaciones. Un golpe de Estado, ¿es bueno o es malo? Siempre nos han dicho que es malo. Vicente Guerrero dio un golpe de Estado, pero él es bueno. Madero da un golpe de Estado contra Porfirio Díaz, pero él es bueno. Victoriano Huerta da un golpe de Estado contra Madero, él es malo, es el traidor, es el chacal. Estoy de acuerdo con eso, es un ser humano bastante despreciable, Victoriano Huerta, pero hizo lo mismo, dar un golpe de Estado. ¿Por qué un golpe de Estado es bueno y otro es malo? Porque no hay hechos, hay interpretaciones. Vicente Guerrero se convierte en presidente a la mala, es un hombre que no sabe leer ni escribir, por lo tanto su gobierno, imagínense ustedes. Y como nada le funciona a Vicente Guerrero, necesita actos populistas y su primer acto populista va a ser declarar la expulsión de todos los españoles que vivían en territorio mexicano. Separó familias, separó matrimonios, separó padres y madres de sus hijos, pero hay que sacar de México a todo aquel que haya nacido en España. También generó la primera gran fuga de capitales porque estos españoles se fueron, pues, los españoles que viven haciendo comercio. Pero bueno, 1829, en un acto populista, Vicente Guerrero dice, fuera a todos los españoles de México. Brinquemos 200 años, año 2019. Este muchacho que vemos aquí arriba, Charlie Valentino se llama, diputado federal. En el año 2019 subió a la tribuna para exigir sacar de México los restos de Hernán Cortés porque son una fuente de infección moral. Hay que sacar de México los restos de Cortés y culminó su discurso diciendo, y si se puede sacar a todos los españoles que se encuentran aquí chupando la sangre, que lo saquen de la misma forma. El mismo discurso de odio de Vicente Guerrero 200 años después. Saquen a los españoles que hay en México que están aquí trabajando, por supuesto, sáquenlos y que se lleven el cadáver de Hernán Cortés. Eso es educar en el trauma de la conquista y educar en el trauma de la conquista es educar el odio contra otros y contra nosotros mismos. Porque claro, esto no lo dijo el náhuatl en el Congreso, lo dijo el español y nunca se dio cuenta de la contradicción en la que estaba cayendo. Y esto nos lleva a entender una cosa muy interesante. Lo que determina a un pueblo, porque somos distintos nosotros de los gringos, lo que determina a un pueblo es su mentalidad. Y lo que determina la mentalidad del pueblo es su narrativa histórica. ¿Qué es la narrativa histórica? Las historias que nos contamos de nosotros mismos. Por eso les ponen el ejemplo del niño gringo y el niño mexicano y repíteles un discurso de triunfo y un discurso de derrota durante toda su vida y vas a tener un país triunfante y un país derrotado. ¿México está conquistado? Sí, pero no por España. Está conquistado por la historia que nos contamos de nosotros mismos. Decidimos contarnos una historia basada en la derrota. Entonces, un pueblo es su mentalidad y esa mentalidad es su narrativa histórica y eso depende de la historia que nos contamos. Por eso el gringo, aunque esté lejos de ser Superman, se lo cree. Y por eso el mexicano todavía no logra ganar en penales. No se puede si tienes esta historia de derrota dentro de tu mente. Entonces, eso me lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué nos hace lo que somos? ¿Por qué somos como somos los mexicanos? Nos hemos dado muchas explicaciones, todas ellas terribles. Hay gente, el autorracismo en México es tremendo. No, es que la raza no salió bien. Cualquier biólogo, genetista, ¿de acuerdo? Hoy en día no existe tal cosa como la raza. Es que la etnia no quedó bien. Es que genéticamente no podemos, no existe el gen de la derrota. Disciplina, tal vez somos más indisciplinados que los gringos o los alemanes. La cultura, claro, nuestra cultura es mucho más, es muy distinta a la de los norteamericanos. Mejor en algunos aspectos, tal vez no mejor en otros. Comparar culturas es absurdo. Cada cultura es hermosa en sí misma. Pero, ¿qué nos hace lo que somos? Para mí, el discurso. No es la raza, ni la etnia, ni los genios, ni la disciplina, ni la cultura. Lo que nos hace lo que somos es el discurso. ¿Por qué les pongo esta extraña caricatura del Chapulín Colorado? Yo sé que difícilmente ustedes podrían imaginarse al Chapulín Colorado derrotando a Holka, a Superman y a Goku. Pero resulta que tal vez, ¿no? Es decir, ¿por qué cuando los gringos crean un superhéroe, crean a este? ¿Y por qué cuando nosotros creamos un superhéroe, creamos a este? Que además no es así. En realidad, el Chapulín Colorado no salva a nadie. Y si salva a alguien es porque se estaba tropezando. O sea, es decir, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa mentalidad? Porque esa es la historia que nos contamos de nosotros mismos. Somos resultado de las historias que nos contamos de nosotros mismos. Si nos contáramos la historia que se cuentan los gringos, tal vez el Chapulín Colorado tendría esta apariencia, ¿no? Somos resultado de las historias que nos contamos de nosotros mismos. Y esa identidad construida con historias es nuestra mayor prisión. Porque eso se queda en lo más profundo del inconsciente colectivo de cada mexicano. Y al final, somos esclavos del pasado. Somos la repetición y la adaptación constante del pasado. Y es importante entender que nos contamos una historia que no es verdad ni mentira, es una mitología. ¿A qué me refiero por mitología? Todas las historias nacionales de todos los países son una mitología. En el sentido de que te presentan los arquetipos. Es decir, ¿quién es el héroe? ¿Quién es el villano? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el feo? ¿A quién debes odiar? ¿A quién debes idolatrar? ¿Hacia dónde debes aspirar? Cuando te cuento una historia dejándote claro todo esto, estoy moldeando. Pregúntense cuántos héroes mexicanos han sido triunfadores en algo. En México, para ser declarado héroe de la patria, hay que empuñar un arma, luchar mucho y preferentemente perder y morir. O sea, es muy importante. Luchó con todo y perdió. Hay quien dice que Cuauhtémoc es el primer héroe mexicano. Yo digo, pues, ¿tiene una actitud heroica? Sí. ¿Ganó? No, no ganó, perdió. ¿Es mexicano? No, es azteca. Pero el tema es que es el que pierde, ¿no? Y luego piensen, los niños héroes, más allá de si existieron o no, perdieron la guerra. Bueno, Miguel Hidalgo, que sí existió, ¿no? Miguel Hidalgo, cuatro meses en guerra y perdió. Pancho Villa, Emiliano Zapata, los grandes héroes populares de la revolución son los que la perdieron, no los que la ganaron. Cayeron asesinados ante los que sí la ganaron, ¿no? Ante Carranza y ante Obregón. Tenemos a Hernán Cortés, un gran triunfador, desgraciado, maldito. Tenemos a la Malinche, una gran triunfadora, desgraciada, traidora. Tenemos a Iturbide, un hombre admirado en su tiempo por lograr lo que logra, por lograr una independencia negociando la paz en lugar de confrontándonos en guerra. Es un maldito traidor. Tenemos a Porfirio Díaz, el hombre que nos hace un país grande con muchos errores, sobre todo al final de su mandato y un lado oscuro horrible. Pero el hombre que convierte a México finalmente en un estado es un maldito dictador. Para ser euro en México hay que perder. Si ganas, eres un traidor porque no estamos educados para ganar. Pero es muy importante entender que la narrativa histórica que forma el inconsciente de un pueblo. O sea, la narrativa histórica es el inconsciente y toda narrativa histórica en cada época de la historia se construye con intereses ideológicos, porque la historia se cuenta desde el poder y hay intereses ideológicos detrás. Al final, toda narrativa histórica es un pasado ficticio bastante construido, con un poquito de datos reales y un montón de necesidades e intereses. Ahora, todos los pueblos tienen mitos, todos absolutamente, y mitos modernos en sus historias nacionales. Todos tienen una narrativa que forma su historia colectiva. La gran pregunta es, ¿quién crea esta memoria colectiva? ¿Quién nos cuenta la historia? ¿Qué hay detrás de las historias que nos contamos de nosotros mismos? Y entonces me voy con un gran filósofo inglés de inicios del mundo moderno, Francis Bacon, el hombre que nos dijo, el conocimiento es poder. Recordando que el conocimiento es poder, recordemos la frase con la que empecé esta charla, Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones. Y yo agrego, dado que no hay hechos sino interpretaciones, hay que entender que son las interpretaciones de los hechos, siempre con carga ideológica, las que se establecen como verdad. Y eso, tener la capacidad de establecer una versión, una interpretación como verdad, es un acto de poder. Que en un pueblo predomine una versión y no otra, una interpretación y no otra, es un acto de poder, porque la historia se cuenta desde arriba. El conocimiento es poder, nos dijo Francis Bacon. Si el conocimiento es poder, es imprescindible para el que tiene el poder ejercer control sobre el conocimiento. Si tú no tienes control sobre el conocimiento de tu pueblo, tú no tienes poder. Es un gran acto de poder. Por eso, contar la historia está lejísimos de ser una actividad inocente. Ah, sí, te cuento relatos del pasado. No, te construyo y te adapto relatos del pasado para moldear tu mente en el presente. Eso es un acto de poder. Y desde ahí se decide en algún momento, por ejemplo, decirnos que Hernán Cortés ahora es el ser humano más especial de la historia. Eso da un poco igual. A ver, Hernán Cortés se murió hace 450 años. Estoy seguro que le importa muy poco si hablamos bien o mal de él. Reivindicar a Cortés no es algo que tenemos que hacer por Cortés, es algo que tenemos que hacer por nosotros. Porque es la única forma de reivindicar nuestro pasado, de dejar de contarnos una historia de derrota y una historia en la que pareciera que México es un premio de consolación, porque hubiera estado más padre si no hubiera llegado Cortés, ¿no? Hay que entender que desde el poder se produce el saber, se establece el conocimiento, se dictaminan las verdades, se definen los hechos, y desde el poder se provee la única interpretación ortodoxa convertida en la nueva verdad. Por eso, a ver, hay gente que de pronto puedes ver al presidente de México en la misa de siete diciendo que Vicente Guerrero redactó el plan de igual, que lo redactó Agustín de Iturbide. Y hay gente que dice, ¡ah, qué tonto, qué inculto, qué ignorante! Está llevando a cabo un acto de poder. Es ignorante, sí, pero no es tonto. Es inculto, sí, pero no es tonto. Está llevando a cabo un acto de poder. Ese acto de poder es decirte, además, un hombre que es ignorante y que además promueve la ignorancia, ¿por qué? Por muchas cosas. Porque un pueblo ignorante es mucho más fácil de manipular y porque además ante un pueblo ignorante tú no te sientes tan poquita cosa siendo ignorante. ¿Y qué te dice el hombre más ignorante de nuestros próceres patrios? Ojo, cuando digo que Vicente Guerrero es ignorante, ni siquiera lo digo como algo peyorativo. Es un hombre que no sabe leer y escribir y que es inculto e ignorante justo por las circunstancias sociales que le tocan. Que te habla de un México injusto, que hay que corregir. Es un hombre valiente. Es un hombre valiente como pocos. Es un hombre patriota como pocos. Y es un hombre ignorante. Punto. Le tocaron esas circunstancias, sí. Entonces, entendámoslo, no es de manera peyorativa. Es ignorante porque eso le tocó por sus condiciones sociales que te hablan de que tal vez era necesaria una independencia, ¿no? Bueno. Pero entonces es la forma de decirte, seamos ignorantes como él. Es decir, promover la ignorancia. No es un error decirte, él redactó el plan de Iguala. Luego te dice, no fue Morelos ni Quintana Roo. Fue Vicente Guerrero el que hizo los sentimientos de la nación. No es un error. Te está torciendo la historia. Cuando te dicen, Leona Vicario también le daba dinero al movimiento, pero nadie la agravó, después de lo de Pío López Obrador recibiendo dinero. Ojo, es un discurso terrible, perverso y muy inteligente. Te demuestra que los que están en el poder hoy en día en México se sienten insurgentes. Insurgentes. Se sienten, bueno, son revolucionarios, se sienten insurgentes, se sienten próceres de la patria. Y es la forma de decirte, a ver, tal vez yo hago cosas que normalmente serían malas, pero como yo soy un prócer de la patria, yo las puedo hacer. Porque yo soy un prócer. Si yo lo hago, es bueno. No me lo cuestiones, parece malo, pero dame tu lealtad ciega porque te juro que es para algo bueno. O sea, te juro que si los demás son corruptos es malo, pero si yo lo soy es bueno porque soy un prócer de la patria. No es ignorancia, no es tontería, no es estulticia. Es un discurso muy perverso. Es manejar la historia de manera perversa. Al final, yo concluyo que el poder reside en tener la capacidad de imponer una interpretación como verdad y sofocar todas las demás verdades. Hay gobiernos que lo entienden mejor que otros. El actual gobierno mexicano lo entiende muy bien. Muy bien. Y esto nos lleva a la realidad de México. La victimización como discurso histórico que nunca nos ha llevado a nada. Y lo malo es que ahora se encabeza desde la parte de arriba de la pirámide social. México vive en este eterno discurso. Llevamos 200 años sin lograr hacer las cosas, siempre en el ya merito. Tenemos todo el potencial y siempre que estamos a punto algo pasa y no salimos adelante. Pero nunca es culpa nuestra. Tenemos un discurso de víctima donde todos los problemas de México no son responsabilidad de los mexicanos y de sus gobernantes. Es de alguna fuerza oscura externa. Y vivimos en este eterno discurso de, pues es que si no nos hubieran conquistado los españoles. Pero es que somos un pueblo conquistado. Es que Cortés, es que la Malinche, es que la conquista, es que el desgraciado de Santana vendió el territorio. Cosa que, por cierto, nunca pasó, pero esa es otra historia. Es que Santana vendió el territorio. Es que los pinches gringos nos robaron el territorio. Es que Porfirio Díaz, es que Salinas de Gortari, es que Vicente Fox no supo hacer el cambio. Es que los árbitros están en contra de nosotros en el mundial. Es que los jueces de las Olimpiadas en la caminata están en contra de México. Es que el Comité Olímpico nos odia y por eso sacó la caminata de las Olimpiadas, porque es lo único en lo que ganábamos. Es que Mejía Varón no hizo los cambios, no metió a Hugo contra los búlgaros y por su culpa perdimos el mundial de 94. Y es porque le habló Salinas de Gortari por teléfono para decirle que perdiéramos. Es que no era penal. Que, por cierto, si ustedes ven las grabaciones cuadro a cuadro, era penal. Pero bueno. O tal vez no era penal, pero si un partido dura 90 minutos y tú juegas 89, tal vez pierdas. Es que Donald Trump, pero nunca es culpa nuestra, es que Calderón, es que la derecha, es que el neoliberalismo, es que los conservadores. Nunca soy yo, nunca soy responsable, nunca debo hacerme cargo de mí mismo, soy un niño infantil y maduro de nueve años de edad. Y en eso han convertido a todo México con un discurso. ¿Cuándo vamos a salir adelante si nada es culpa? A ver, si las cosas son culpa y responsabilidad tuya, puedes revisar el pasado, aprender de él, entender que hiciste mal, corregirlo, superarlo. Si nada es culpa tuya porque tú todo lo has hecho bien, no hay nada que puedas arreglar. Tenemos un pasado perfecto y pues ¿por qué tenemos un presente tan jodido? Ah, pues por culpa de una fuerza oscura, por culpa de Hernán Cortés, por culpa de los gringos. Tenemos próceres de mármol y ¿por qué hoy estamos tan mal? Ah, por culpa de alguna fuerza oscura nunca es culpa nuestra. Y esto nos lleva a que hay que tratar de entender cuáles son los pilares del mito histórico en México. Porque entender los pilares del mito histórico en México te ayuda a entender cuál es el inconsciente colectivo del mexicano. A mí me encanta este mural de Diego Rivera, ¿no? De la historia de México, este que está en la escalinata principal del Palacio Nacional. Véanlo con detalle, porque están viendo la mente del mexicano. Esto está en la mente de cada uno de nosotros, si no te has dedicado a purificarla y a purgarla de todo lo que nos han dicho. Esto es la paraña que está en la mente mexicana. Y lo más importante, siempre digo, es como jugar buscando a Wally o dónde está Wally, pero aquí el juego es, en todo este mural encuentra a dos que no se estén rompiendo la madre. Encuentra a dos que no se estén peleando. Encuentra a dos que no estén en conflicto. Es tremendo. Es contarte la historia de... A ver, todos los países tienen conflictos. Los seres humanos somos violentos, conflictivos y vivimos envueltos en la guerra. Este podría ser el mural de la historia. A ver, Francia, su mural sería como este, pero con más gente rompiéndose la madre. Pero no se concentran en eso, se concentran en los que ganan, en los triunfos y en lo que se logró. Nosotros nos concentramos en rompernos la madre. Entonces, esto es la mente del mexicano. El eterno conflicto, el eterno conflicto. Ninguno de estos está dialogando. Luego dicen que hay que promover la cultura del diálogo. Bueno, está bien, hay que promover la cultura del diálogo, pero difícil, ¿no? Jamás hemos sabido dialogar. Pero bueno, dentro de los pilares del mito histórico en México hay dos fundamentales, ¿no? El que yo llamo el mito del indígena místico, que justo lo podemos ver en los murales. Esta idea que se nos vendió también desde que empezó, desde que se empezó a hacer una narrativa histórica de lo que ya dijimos. Aquí todo era perfecto. Aquí todos vivían a toda madre. Aquí todo era en son de paz. Aquí no había enfermedad. No había malicia. No había corrupción. No había caries en las muelas. Aquí no había nada. Aquí todo era perfecto. Éramos como dioses. Hasta que llegaron los desgraciados de los españoles. Y dices, bueno, y si aquí todo era perfecto, ¿por qué todos los pueblos indios se unieron a Hernán Cortés? Porque todos quieren derrotar a los aztecas. Y todos quieren derrotar a los aztecas porque es un imperio. Y todos los imperios son violentos y sanguinarios. Si no, no pueden ser imperio. Es curioso que tú puedes ver en México al indigenista que está en contra del imperialismo gringo, pero no está en contra del imperialismo bolivariano o no está en contra del imperialismo mexica. Entonces te das cuenta, no estoy en contra del imperialismo. Es decir, no estoy en contra de que unos sometan a otros. Estoy en contra de no ser yo el que somete. Ese es un gran problema, no de México, de la humanidad. Pero el mito del indígena místico es fundamental para tener el mito de la conquista. El contarte, claro, es que aquí todo era perfecto y hubiera seguido perfecto y hermoso y todo. Todos seríamos felices y millonarios si no hubieran llegado los desgraciados de los españoles. Lo cual, por supuesto, es una mentira. Porque de verdad, además, es seguir pretendiendo que todo lo que pasa hoy, esa responsabilidad de lo que ocurrió hace 500 años, trata de contarle ese discurso a los alemanes o a los japoneses. ¿Por qué digo los alemanes? Imagínense, Japón podría vivir de nuestro discurso, ¿no? Uy, es que me soltaron dos bombas nucleares encima, me destruyeron, estoy condenado al fracaso. No, voy a salir adelante, me voy a asociar con el desgraciado que me lanzó las bombas, lo voy a convertir en mi primer cliente, en mi primer socio y en el primer güey que me manda dinero y que me compra cosas y que me financie y que me patrocine y que me ayuda a salir adelante. Oye, te lanzó dos bombas, no nos queda más que superar. Alemania podría decir, me hicieron dos guerras mundiales, en la segunda me dividieron en cuatro, luego finalmente en dos, me pusieron un muro en medio de la capital, me partieron en dos la ciudad. ¿Qué hizo Alemania? Superarlo, unificarse y ser el líder de Europa. Y así nos podríamos ir paso por paso, país por país. Incluso podríamos pensar en, no sé, Holanda. Holanda también fue conquistado por España, también fue parte del Imperio Español, también se independizó de España y no vive con ese relato. Y podríamos ir a cualquier país, cualquier país de hoy resultado de una conquista en el pasado, solo México vive eternamente lamentándose de eso. No nos ayuda, bueno sí, nos ayuda para decir, no fui yo, no es mi culpa, yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui, como nos diría Pedro Infante, ¿no? El mito del indígena mágico nos permite el mito y trauma de la conquista. Les presento aquí del lado izquierdo al deforme, jorobado y sifilítico que conquistó México. Así definía Diego Rivera a Hernán Cortés. Era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho. Y no se das cuenta, en ese trauma, lo mal que quedas tú, ¿no? Lo mal parado que quedas tú. Era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho. Ajá, y nos conquistó. Si hubiera llegado sano, imagínate lo que hubiera hecho el desgraciado. Ahora la otra. No, no, aquí éramos, porque nosotros ya existíamos, éramos aztecas, éramos grandes, perfectos, gloriosos. Ajá. ¿Y cómo nos conquistó un deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho? Perdón, pero si el que te conquistó era deforme, jorobado, sifilítico y venía al mando de 500 deformes, jorobados y sifilíticos, qué jodidos estamos. Mejor di que escupía fuego por los ojos. ¿No? Para que por lo menos digas, bueno, es que me conquistó porque me está así. Pero entre más le lanzas al conquistador, más te empantanas tú. Además de que, a ver, esto es el trauma de conquistado de Diego Rivera en toda su gloria. Bueno, aquí lo tenemos en grandote, Armán Cortés. Aquí está su joroba, aquí están sus piernas ambas. Bueno, aquí está su mirada de idiota. Pero nos conquistó. De verdad, no nos deja nada bien parados ese discurso. Además de que es mentira, pero es terrible. Y esto nos lleva entonces a que los pilares de la narrativa histórica en México pues son la conquista y la derrota, como nuestro destino. La victimización, como nuestro discurso. La eterna lucha, como nuestra forma de ser. Y la pobreza, como virtud. Pepe el Toro es inocente. Soy pobre, pero honrado. La virgencita me quiere porque soy pobre, porque soy humilde, porque me agacho, porque me hago poquita cosa, porque me hago menos. Y esto te lo puedes llevar, esto lo repetimos cada día de nuestras vidas, a cada instante, en cada telenovela, en cada canción popular. La historia de la telenovela en México es esta historia. Primero con Angélica María, después con Verónica Castro, después con Talía, pero siempre es María del Algo casándose con el rico. Siempre es, todos los ricos son malos, todos los pobres son buenos. Solamente hay un rico que es bueno y es el que se enamora de la pobre. Y en eso se manifiesta su bondad. Todos los pobres son buenos y se quitan el pan de la boca para dárselo al de al lado. Y al final, también te dejan muy claro que si quieres salir de pobre, la única forma es casarte con el rico. No es trabajar, no es ser productivo, no es ser creativo, no es luchar por salir adelante, es casarte con el rico. Con el detalle de que la que se casa con el rico es una maldita trepadora. Porque está mal que salgas de pobre, porque si soy pobre pero honrado, implica soy rico porque soy un desgraciado corrupto. Lo cual nos lleva a otra desgracia, que es decirte, la única forma de generar dinero, riqueza, bienestar, confort, es siendo un desgraciado, es siendo corrupto, es siendo tramposo. Es terrible ese discurso. No es que no haya ricos en México que lo hayan logrado por la mala, claro que los hay. Pero los grandes empresarios de este país en general lo lograron con mucho trabajo. Y es el discurso en contra de la riqueza. Y claro, es como decir, mira, somos... Decía Nietzsche, que de verdad era muy sabio, decía Nietzsche que es muy tramposo convertir tu necesidad en virtud. Ya soy pobre. Pues entonces digo que ser pobre es casi por voluntad propia, yo así lo quería. Eso es lo que se espera de mí, ser pobre. Así me ama la virgencita, soy pobre pero honrado. Pepe el toro es inocente y es inocente porque es pobre. Y es pobre porque el desgraciado del rico le robó sus cosas y por eso es rico, por ladrón. Saca el país adelante. Conviértelo en potencia. Conviértelo en una de las primeras diez economías del mundo. ¿Cómo? No te forman. De verdad, cada telenovela es lo mismo, cada canción popular. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Tú me cambiaste por unas monedas. Tú no supiste soportar mi pobreza. Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve. Caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico y ahora vives infeliz y desgraciada, muy triste y muy sola. Te quedaste sin dinero, sin él, sin mí, sin nada. Por trepadora, desgraciada, por querer salir de pobre. ¿Cómo se te ocurre salir adelante, traidora? Yo soy descendiente de Cuauhtémoc. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. De verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Les prometí hace rato, bueno, les dije que iba a aparecer George Orwell, gran autor. Si ustedes leen su novela 1984, 1984 hoy en día y voltean a ver México, lo van a entender todo. Ahí se los dejo. El que decía George Orwell en su novela 1984, el que controla el pasado, controla el futuro. Si yo te hago la narrativa histórica y la mitología, determino cómo vas a ser. El que controla el pasado, controla el futuro. Y el que controla el presente, es el que controla el pasado. De ahí que, como les digo, la historia no estudia el pasado. La historia lo construye y siempre es con necesidades e intereses ideológicos. No son los pueblos los que hacen mitos. Se crean mitos para formar y controlar pueblos. La pregunta es, ¿por qué creamos un mito de derrota para nosotros? Todos los países tienen mitos. Y esos mitos son para generar identidad, cohesión, impulsarte hacia arriba, hacia salir adelante. Y nosotros decidimos construir y mantener y enseñar un mito caído de derrota, de conquista, de violencia. ¿Por qué? Justo lo que les pongo acá, ¿no? Además, caricaturesco, porque les aseguro que ni Motekusoma o Cuauhtémoc eran así. Y desde luego, se los aseguro, Hernán Cortés no era así. Pero estoy seguro que si nos lo imaginamos, ¿no? Todos los pueblos se cuentan mitos que apuntan hacia la cuestión de la sociedad y el engrandecimiento de la nación. ¿Por qué nos contamos un mito de eterno conflicto, de derrota, de caída, de conquista? Todo eso está detrás de los mitos en torno a Hernán Cortés. Entonces, es muy importante preguntarnos ¿Quién fue Hernán Cortés de verdad? Digo, la respuesta a detalle de quién fue Hernán Cortés no se las puedo dar ahora, en unos minutos, ¿no? Y es muy mañoso decirles, bueno, es que tendrían que comprar el libro y leerlo, ¿no? Pero bueno, de verdad, si le quieren dar la oportunidad se van a encontrar cosas muy interesantes. Pero, ¿quién fue Hernán Cortés? ¿Fue este joven caballero de Santiago? ¿Fue este viejo amargado? ¿Es este hombre con la mirada piadosa? ¿Es este padre del mestizaje que se une a Malinche? ¿Es este hombre de bronce? ¿Es este caballero medieval, como está la estatua en su pueblo natal en España, en Medellín? Es un poco de todo. Pero hay que ubicar una cosa. De entrada, Hernán Cortés. Hernán Cortés, Monroy y Pizarro Altamirano. Nace en Extremadura en 1485. Miembro de una red de familias, Cortés, Monroy, Pizarro, Altamirano, que son prácticamente los amos y señores de Extremadura. Son familias nobles, nobles empobrecidas, nobles bajo el esquema medieval que justo están destruyendo los reyes católicos para crear un reino absolutista. Son nobles que están cayendo en la desgracia. Esas son las familias de Hernán Cortés. En una época en la que ser noble era más importante que tu desgracia, que me señalaron. Entonces es miembro de estas familias que están involucradas por parte de la familia Cortés. Su padre siempre trabajaron para la corona, siempre fueron funcionarios. En una época en que los funcionarios eran puestos honoríficos. No se te paga por ser funcionario. Son puestos que se le entrega a las familias adineradas. Eso es la familia de Cortés. Los altamirano son juristas de tradición medieval de toda la vida. Los pizarro son académicos de Salamanca, de tradición de toda la vida. Los monroy son de tradición caballeresca, de los caballeros de Calatrava, de Alcántara y de Santiago. Y todo eso está en Hernán Cortés, que es educado en una tradición medieval, cuando él ya le toca vivir en el mundo moderno. Pero es educado en una tradición medieval, en un ambiente de leyes, en un ambiente de servir a la corona, una corona de la que Hernán Cortés se va a tratar de alejar toda su vida, un ambiente universitario, académico, y sobre todo los ideales caballerescos. Hernán Cortés es un hombre muy interesante porque le toca un cambio de mundo, del mundo medieval al mundo moderno. En muchos aspectos de su vida vas a ver al caballero medieval, al romántico medieval, al súbdito del rey, que aunque es totalmente superior a su rey, pues es un súbdito y se somete. Pero por otro lado vas a ver al hombre moderno, al individuo que dice, yo no nací destinado a nada, pero tengo derecho a lograrlo todo. Este ambiente antropocéntrico del renacimiento, de decir, yo estoy al centro del universo, pero sigo siendo absolutamente devoto y creyente. Hernán Cortés es un hombre muy devoto y muy creyente, como casi cualquiera en este entorno, por supuesto, pero es una característica muy importante en su personalidad, como será muy importante el hecho muy extraño en su tiempo, su época, su lugar, de que es hijo único. Y se le va a notar. No digo que todos los hijos únicos sean así, pero Hernán Cortés tiene una característica que es muy fácil encontrar en el hijo único. Piensa que todo gira en torno a él. Hernán Cortés está convencido de que él lo merece todo y por eso lo logra todo. Es megalómano y narcisista. Absolutamente hay que serlo para crear mundos, ¿no? Megalómano y narcisista fue Alejandro, fue Julio César, fue Napoleón, fue Churchill, fue Roosevelt. Tienes que tener esa característica para lograr estas grandes cosas. Y tienes que saber orientar esta característica para bien. No es una característica negativa si la sabes orientar. Ninguna característica es buena o mala per se. Todo depende de lo que hagas con ella, ¿no? No se sabe nada de Hernán Cortés hasta antes de sus 14 años. Es más fácil contarte justo todo su entorno familiar para que puedas más o menos entender qué tipo de infancia pudo tener relativamente sin problemas. Un niño muy mimado, muy consentido, muy educado, muy educado por su padre, por su madre, por presentores individuales, particulares. Muy aventurero, muy romántico. Un hombre de campo, no de ciudad, muy importante. Un hombre de campo acostumbrado a que él tiene que aprender a hacer todo y valerse por sí mismo en todo. Que desde niño aprende a montar a caballo y tener caballo que habla de mujeres de cierta clase alta. Que aprende esgrima. Que aprende a leer y escribir desde antes de ir a la universidad. Por supuesto, la universidad se iba en otras épocas. Hernán Cortés ingresó a la Universidad de Salamanca en 1499, entre el cual 99 y 500, de 14 años de edad. Y estudió cuatro años en Salamanca, con célebres maestros como Antonio de Nebrija, el creador de la gramática castellana, o con célebres compañeros de banca como Fray Bartolomé de las Casas, a quien luego se reencontrará en el Caribe. Hernán Cortés dejó la Universidad de Salamanca a los 18 con el título de bachiller en leyes y en humanidades. Estudió en leyes, humanidades, gramática, retórica, lingüística, filosofía. Sabía hablar y escribir castellano, obviamente. Sabía hablar y escribir latín. Una cultura tremenda, la de Hernán Cortés. Si tú lees sus cartas de relación, hay que ubicar, suena obvio decirlo, pero de pronto es bien importante recordar que no tenía Wikipedia cuando escribe una carta sentado a la sombra de una huehuete en la orilla del lago de Texcoco, ¿no? En el siglo XVI. Y que en las cartas de Cortés tú ves a un hombre que cita las escrituras, que cita los autores clásicos latinos, que cita los filósofos griegos, que cita a Alejandro, que cita a Constantino, que te cita a la guerra de las Galias de Julio César, que te cita a la madiz de Gaula y las novelas de caballería. Habla de una erudición tremenda en este hombre. Entonces, primero, es un hombre culto, muy culto y muy preparado, el que se va de Europa, de Castilla, a los 18 años, en 1504. ¿Con destino a dónde? No tiene idea. Con destino a lo desconocido. Para 1504, los castellanos llevan 10 años colonizando el Caribe, todavía no llegan al continente, todavía no descubren el continente. Y hacia allá se va Hernán Cortés, que hace 18 años, pues, tiene más sueños y teorías que capacidad y práctica y es un hombre soñador. Llega a enfrentarse a una cosa tremenda, de una comunidad que se estableció en lo que hoy sería Haití, en Santo Domingo, dos años atrás, una comunidad de 3.000 castellanos, para cuando llega Cortés en 1504, de esos 3.000 quedan 1.500. Ha muerto la mitad de la población en dos años. Y, por supuesto, está muriendo toda la población indígena local. ¿Por qué? Por supuesto, porque los castellanos y los indígenas están en una guerra constante, los castellanos están exterminando a la población indígena del Caribe, están saqueando el poco oro que hay con unos métodos terribles, los están esclavizando, pero además, trataron de acabar con los cultivos locales y establecer cultivos castellanos. Y, claro, todavía no se aclimata la planta castellana, pero ya mataste la planta indígena, viene la hambruna. Y Cortés llega a darse cuenta que lo están haciendo todo mal. Y ahí empieza la experiencia de Hernán Cortés. 1504, Santo Domingo, hoy Haití, 18 años de edad. Es notario, es escribano, es abogado, es uno de los hombres más cultos del Caribe. De inmediato lo van a arropar dentro de la organización, de la administración política del Caribe. Y la primera tarea que le comienzan es dirigir la pacificación de la isla. Y Cortés sabe lo que significa eso. Pacificar ha sido para ellos sinónimo de matar. Es un Hernán Cortés que dice, ¿por qué no buscamos un camino distinto? ¿Por qué no buscamos aprender a llevarnos con los indios? Lo cual le critican todos, pero Hernán Cortés dice, no tenemos opción. Ellos son los que saben sobrevivir aquí, son los que saben sembrar aquí, son los que saben qué cultivos se dan aquí, son los que tienen domesticados a los animales de aquí, son los que tienen las redes comerciales. Además, son otras personas que ya vivían aquí. Y es un Hernán Cortés que en ese momento, enfrentado a la realidad, empieza a construir su propia visión de la vida. Y su propia visión de la vida es mestizaje, fusión de culturas. Lo primero que hace Hernán Cortés es establecerse en vida marital con una indígena taína. Ante las críticas de todos, que es, solo puedes casarte con una española. Y él dice, bueno, no me dejan casarme con la india, pues igual voy a vivir con ella. La bautiza, le pone el nombre de su abuela, tiene una hija con ella, le pone el nombre de su madre, la integra como vida familiar, es su mujer. Y esa va a ser la característica de Hernán Cortés desde entonces. ¿Por qué no aprendemos a llevarnos con esta gente? El problema es que el Caribe, conocido en esa época, Haití, está bajo el dominio de Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón. Su padre era esclavista, él es esclavista, su padre era explotador, él es explotador. A Cortés no le gustan los métodos de Diego Colón. Y cuando surge la oportunidad de largarse de ahí, se larga. Y esa oportunidad se dio en 1511. Cuando lleva siete años trabajando en el Caribe, surge la oportunidad de ser parte del primer grupo de 300 colonos que se van a ir a Cuba. Y decide irse a Cuba, bajo las órdenes de Diego Velázquez. Y a él le toca fundar ciudades en Cuba. Él es el notario. Y toma una postura muy importante. Hernán Cortés va a decir, no vamos a fundar una sola ciudad castellana, al estilo Haití, que era donde no hay nada, empecemos desde cero. Cortés dice, hay que establecernos donde ya haya ciudades de hijos. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil. Es economizar recursos. Ya hay gente viviendo aquí, ya hay redes comerciales, ya hay cultivos, ya hay casas. Hay que establecer nuestras ciudades junto a las de ellos. Y hay que aprender a vivir con ellos. Hay que aprender a convivir con ellos y aprender de ellos en general. Se va con su mujer, se establece en Cuba con ella, sigue promoviendo el mestizaje. Es absolutamente criticado y señalado por esto, porque los españoles en general sí están viendo a los indios como una población de segunda. Hernán Cortés se enamora prácticamente de esta cultura. Va a fundar siete ciudades en Cuba con este principio de mestizaje. Todas van a ser un éxito. Y es un Hernán Cortés que se dedica a convivir en el conéxito con los indios. Hasta que es tan mal visto por los españoles que Diego Velázquez lo mete a la cárcel y lo condena a muerte. Y la única forma de que Diego Velázquez saque a Cortés de la cárcel y le quite la condena es le exige que se case con una española. Cortés acepta, se casa con una española, pero le exige a Diego Velázquez que sea el padrino de su hija indígena. Forma muy clara de legitimarla. Y claro, Hernán Cortés va a ser alcalde de Santiago, va a ser empresario, va a tener cañaverales, va a construir barcos, va a amasar una gran fortuna en el Caribe. Y no le gustan los modos de los españoles. Y él como alcalde tiene cada vez más información de lo que pasa alrededor. Es decir, de las demás exploraciones que están haciendo otros castellanos y los portugueses y algunos aventureros genoveces. Y cada vez queda más claro que hay tierra firme más adelante. Y Hernán Cortés empieza a hurguir el sueño de yo soy el que va a llegar antes que nada a esta tierra firme. Y los rumores además te hablan de que hay un imperio. Empiezan a llegar los rumores de que hay algo, hay civilización, hay seres humanos y es tierra firme. Y Cortés se pone el firme propósito de llegar antes que nadie y lo logra. Hernán Cortés sale de Cuba en 1519 con una flota de 10 barcos y 500 hombres. No hay un plan de Estado, no hay un proyecto de la corona. Hernán Cortés es su dinero y gasta toda su fortuna, vende sus cosas, adquiere deudas porque él compra los 10 barcos, él le paga a toda la tribulación y él es el que llena todos sus barcos de las cosas que necesita. Lo más interesante es que cuando Diego Velázquez ve lo que está haciendo Cortés, le entra mucha suspicacia. Se supone que es una exploración para eso, para explorar, para ver qué hay y para tratar de rescatar a una expedición anterior. Pero Hernán Cortés lleva caballos, mulas, bueyes, gallinas, cerdos, semillas, cereales. Ese hombre no está yendo a explorar. Hernán Cortés está yéndose para quedarse, para no volver nunca. Es un Hernán Cortés que tiene un sueño absolutamente guajiro para entonces, ¿no? Me voy a ir y voy a crear algo completamente nuevo con lo que sea que me encuentre. No sé qué es, pero no me gusta lo castellano. Es un hombre cada vez más lejano de su propia cultura. El único rasgo de su cultura que mantendrá con él para siempre es su religión. Es un hombre verdaderamente un hombre. Y si tú sigues el relato de la conquista, es decir, de lo que hace Cortés desde que sale de Cuba en enero de 1519, sale de Cuba, llega a Cozumel, llega a la zona maya, navega alrededor de Yucatán, llega hasta Tabasco, llega hasta Veracruz, funda Veracruz, quema sus naves, pero todo el tiempo va buscando intercambios diplomáticos con los pueblos que se encuentra. Se presentan embajadores, se presentan ante los líderes, se intercambian regalos, hacen protocolos diplomáticos. Es un Cortés que siempre va con la paz por delante. Es un Cortés que va buscando acuerdos de paz con todos porque él se quiere quedar. Su sueño es hay que establecernos aquí y lo primero en lo que se nota es dentro de estos intercambios diplomáticos con los pueblos se hace, sobre todo porque ven esos pueblos, estos son puros hombres y mujeres, se hacen intercambio de mujeres. Y es bien importante entender ese intercambio de mujeres en el siglo XVI. No son botín de guerra, no es ah, ten mujeres porque seguro eres un maldito violadoso, lázate con ellas. No, son mujeres que se intercambian para que se casen con los castellanos. Es un Cortés que se dedica a bautizar y casar y empieza a promover entre esos hombres a ti te toca casarte con ellos porque claro, les están ofreciendo mujeres de la nobleza de cada una de estas ciudades y es, hay que ir casándonos con ellas. Cuando firman finalmente la paz con los tlaxcaltecas y les entregan una buena cantidad de mujeres, es bien interesante cómo se nos dice Xicoténcatl de viejo en Tlaxcala, les entregamos a estas mujeres para que tengan descendencia con nosotros y podamos ser hermanos. Es una alianza de paz como se han tratado en toda la historia de la humanidad hasta este momento. Cortés va cazando a su gente, va firmando acuerdos de paz y muy importante, va tratando de entender esta cultura. Además, tiene una suerte endemoniada, es un hombre que tiene un carisma fuera de serie donde todo le puede salir mal y todo le sale bien siempre. Se encuentra con un náufrago español en la zona maya que le sirve de intérprete en la zona maya y cuando llegan a la zona náhuatl y Jerónimo de Aguilar, su intérprete, ya no entiende nada, es donde le entregan a doña Marina que resulta que habla náhuatl y maya y entonces Cortés sigue teniendo una cadena de traducción. Marina aprenderá a hablar castellano, por supuesto, y lo que nunca nos cuentan pero es obvio y hay que tenerlo muy claro. Después de 15 años en el Caribe, Cortés hablaba la lengua de los taínos. Se casó con una, bueno, no se casó, se estableció en vida marital con una, promovía el mestizaje, habla la lengua de los taínos como en su momento va a aprender a hablar náhuatl. Son las lenguas que va a hablar finalmente castellano, latín, taíno y náhuatl. No está mal para un mestizaje cultural, ¿no? Yo estoy convencido que amo profundamente a miña Marina de quien nunca sabremos cómo se llamó realmente. No se llamó Malín, nadie no se llamó Malín, sí, ellos la bautizaron Marina, y con base en ese nombre Marina, lo que entendieron los náhuas fue Malínse. Yo estoy seguro que la amo profundamente, pero no, además de la historia romántica que tienen, Malínse es la conquistadora. Hernán Cortés seguramente siempre les dedujo la idea de pensar que él hacía, que él decidía, que él dictaba y que todos lo obedecían, pero sobre todo al principio, Malínse es la que habla, es la que traduce, es la que le recomienda las cosas, es la que le dice qué hacer, es Malínse la que va haciendo todo, la gran conquistadora siempre fue Malínse y Cortés tiene que hacer lo que ella le diga, no tiene opción, porque ella no solamente le traduce el lenguaje, le traduce las formas culturales, los protocolos, le dice cómo dirigirse a los grandes señores. Y bueno, eventualmente Cortés toma esta decisión de cuando se entera, claro, o Tenochtitán, Motechusoma y demás, y dice, voy para allá, pero no en son de guerra, se va a encontrar en tres ocasiones con embajadores de Motechusoma, a los que les cuento una gran mentira que va a sostener todo el tiempo, soy un embajador enviado por el rey don Carlos, el monarca más poderoso del universo, que me envió porque quiere conocer a Motechusoma, Carlos V no sabe quién es ser un cortés, es un aventurero individual, pero va a mantener esto toda su vida. Y le manda tres embajadas a Motechusoma y finalmente, el 8 de noviembre de 1519, en la calzada de Iztapalapa, bajando de los volcanes, Hernán Cortés se encuentra con Motechusoma. El encuentro más inundia historia de la humanidad, todo lo que hay detrás de Cortés, todo lo que hay detrás de Motechusoma, tienen traducción, pero ninguno puede entender al otro realmente, porque representan dos culturas distantes, distintas, que no tienen forma de conocerse y aún así, Cortés y Motechusoma platicaron durante 200 días seguidos, platicaron de religión y estuvieron muy de acuerdo con los mitos de la creación. Los mitos creacionistas son iguales en todas las culturas, lo cual es fascinante, lo cual es otra historia, pero es fascinante. Nadie sabe por qué, pero Motechusoma recibió a Cortés, se encontró con él, se dieron trato de gran señor el uno al otro, Cortés siguió todos los protocolos, Cortés hincó la rodilla ante Moctezuma, besó el suelo bajo sus pies, trató de abrazarlo, no se lo permitieron, el platuán es intocable, Motechusoma hizo algo que dejó a todos totalmente anonadados, tomó de la mano a Hernán Cortés y lo llevó de la mano hasta entrar a Tenochtitlán, lo llevó al palacio de Aksayácatl, su padre, y lo instaló ahí junto con toda su gente. Y vivieron en son de paz, una paz tensa, en Tenochtitlán, desde noviembre de 1519 hasta mayo de 1520. Y Motechusoma y Cortés se encontraron a diario y platicaron a diario. La crónica de Bernal no te cuenta demasiado esas cosas. De las primeras cosas que le dice Motechusoma a Cortés es, bueno, la primera, eres bienvenido en esta tu ciudad, estás en tu estado natural, nosotros sabemos que no somos originarios de esta tierra y te hemos estado esperando. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Luego los franciscanos convirtieron eso en el mito de que confundieron a Cortés con Petzalcóatl, que no pasó, fue un mito a posteriori, el primer encuentro lo cerró Motechusoma diciéndole a Cortés tú y yo somos hombres, los dos. No hay dioses de por medio. Y en alguna de las pláticas que tienen Cortés y Motechusoma, ahí te das cuenta de la sabiduría. ¿Por qué Motechusoma te dicen? ¿Y por qué? Porque él también hace reivindicarlo, pasó a la historia como el cobarde que no se enfrentó a los conquistadores. A ver, nadie está viviendo la conquista de México en esta época. Eso es un discurso construido del siglo XIX, la conquista de México. No sabe lo que está pasando. Intentó asesinarlo, intentó ponerle trampa, se puso una emboscada en Cholula y no logró asesinarlo. Al final lo recibe. Y hay una pregunta que le hace que resume toda su sabiduría. Una pregunta simple. Motechusoma le dice a Cortés, le pregunta a Cortés, ¿cuántos más vienen detrás de ti? Porque esa es la realidad. Motechusoma tomó el trono en 1502 y desde entonces él ya tiene informes de todo lo que está pasando en el Caribe. Ya sabe que esta gente está llegando y de 1502 a 1519 la experiencia de Moctezuma es muy clara. Esta gente extraña, blanca, rara, que viene de quién sabe dónde, son cada vez más. Llegan en grupos cada vez más numerosos, se acercan cada vez más. este hombre, Cortés, es el primero que llega hasta acá, pero la experiencia es clara. Yo lo puedo matar a él ahorita, a él y a toda su gente. ¿En cuánto tiempo va a llegar otro grupo? ¿En un mes? ¿En una semana? ¿En dos meses? Hay que conocer a este hombre que se está acercando en el son de paz. Tal vez quiere paz, tal vez no, Moctezuma no es tonto, pero tengo que saber quién es. Y al final es un hombre que tiene una visión mística de aceptación, de decir, esto es lo que está pasando y lo acepto. Si México practicara la aceptación de Moctezuma, tendríamos mucha más paz, pero lo que veneramos por cómo se nos enseña la historia es el suicidio colectivo al que promovió Cuauhtémoc. Nos morimos todos antes de permitir que las cosas pasen. Son dos visiones muy distintas. Se encuentran Moctezuma y Cortés, van a vivir en son de paz siete meses en Tenochtitlán y las cosas se salen de control. Nunca tendríamos muy claro por qué, pero hay traiciones en ambos bandos. En el caso de Cortés, Diego Velázquez está muy celoso de su éxito. Él se quiere colocar el ex y parar el cuello con el éxito de Cortés y envía a Pánfilo de Narváez con mil hombres para arrestar a Cortés, llevarlo de regreso a Cuba y poderle decir a Carlos V que Diego Velázquez fue el conquistador. Cortés tiene que ir a enfrentarse contra los suyos y dejar en Tenochtitlán a Pedro de Alvarado que va a generar la matanza del Templo Mayor que termina con todos los planes de Cortés. Pero a ver, de este lado también hay política, también hay alta política, también hay conspiraciones y también hay golpes de Estado. Motekuzoma tuvo que matar a la mitad de sus hermanos para ser nombrado Tlatoani, de sus cientos de hermanos. Uno de sus medios hermanos que sobrevivió se llama Kuitláhuac y Kuitláhuac también quiere el trono y va a conspirar para tomarlo y va a conspirar con la élite guerrera para dar un golpe de Estado y desconocer a Motekuzoma. Hay traiciones de ambos lados y al final, bueno, se genera pues todo esto que nos llevó a la llamada noche triste, ¿no? Cuando se da la matanza del Templo Mayor en ausencia de Cortés, cuando Cortés regresa todo está fuera de control, Motekuzoma ya no es reconocido por los guerreros y los españoles tienen que salir huyendo. En el 520 de Tenochtitlán en la llamada noche triste que cuenta la tradición, nunca sabremos si fue verdad que Cortés se sentó a la sombra de un agüegüete en la ribera del lago de Texcoco a llorar. ¿Por qué lloró? Porque es un ser humano, porque tiene emociones, porque se han desmoronado todos sus sueños, porque había logrado todo, porque es responsable de la vida de toda su gente y se le murió la mitad de su gente en la noche triste, se le murieron sus amigos, se le murieron sus aliados indios, se le murió Motekuzoma. Y Hernán Cortés y Motekuzoma llegaron a generar una relación de amistad íntima y profunda en 200 años, en 200 días, perdón, en 200 días de conversación. Lo último que le pidió Motekuzoma a Hernán Cortés Motekuzoma va a ser lapidado por su propia gente y ya les dije que la turbia iracunda no funciona de manera independiente, están motivados por Kutláhuac. Motekuzoma no quiere vivir, está muy lastimado por la pedrada y en realidad se deja morir y antes de morir le pide a Cortés cuida de mis hijos. No se lo pides a cualquiera, a tu amigo y al líder por supuesto y Cortés cuidó de sus hijos y Cortés encargó de que los descendientes de Motekuzoma pudieran ir a España, recibieran el reconocimiento de nobleza, sus títulos y el nombramiento de grande de España que te hace un igual al rey. Dotó a las hijas de Motekuzoma para que pudieran casarse, se encargó de casarlas a todas. Hay una correspondencia de lealtad muy interesante ahí y bueno, finalmente es un Cortés que de pronto se murió la mitad de la gente, se le rompieron todos sus sueños y ahora es líder de los 500 sobrevivientes que están ahí, están en medio de la nada, están condenados a muerte. Su única oportunidad de sobrevivir es que Tlaxcala, los grandes enemigos de los aztecas, honren su alianza y para que eso ocurra, Cortés solo hay una cosa que les puede ofrecer y es tomar Tenochtitán. Y claro, entonces esto se convierte en la caída de Tenochtitán el 13 de agosto de 1521 en manos de Cortés y de 80 mil indios. Si tú vas a Tlatelolco hoy en día, porque la última batalla donde capturan a Cuauhtémoc fue en Tlatelolco, hay una placa muy bonita con una frase que se le atribuye a Jaime Torres Torres Baudet, aunque ahí no viene de quién es. El 13 de agosto de 1521, defendida heroicamente por Cuauhtémoc, cayó Tenochtitlán en manos de Cortés. No fue un triunfo ni una derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mexicano que somos hoy. Ahí está toda la sabiduría que no tenemos. No fue un triunfo, no fue una derrota, fue el nacimiento del pueblo mexicano que somos hoy. ¿Por qué no aceptamos eso? Somos hermosamente mestizos, lo cual nos hace hermosamente indios y hermosamente hispanos. Y para no ser racistas, no hay que buscar el mestizaje en la raza, en la etnia. Ah, pero yo tengo ansetos, yo soy más indígena, yo soy más español. Somos culturalmente mestizos. Si tú te comes un taco, por más, creo yo, que te sientas, eres mestizo. Si tú tomas un pulque, por más indio que te sientas, eres mestizo. Si eres católico en México, eres mestizo, porque nuestro catolicismo es muy nuestro y muy mestizo y muy pagano y muy idólatra, en su mejor versión. Y si eres guadalupano, eres mestizo, porque a la Virgen de Guadalupe la trajo Cortés. Toda otra historia. Toda otra historia. La Virgen de Guadalupe con ese nombre, Guadalupe. Guadalupe es un hombre árabe, el Río de los Lobos, un hombre árabe derivado de 700 años de presencia árabe en España y cuenta la leyenda que después de 1212, la batalla de las Navas de Tolosa, el gran triunfo de los cristianos sobre los musulmanes en las guerras de Reconquista, ahí en la sierra de Guadalupe, en Extremadura, se apareció la Virgen, que se llama desde entonces Virgen de Guadalupe, con ese nombre y con la iconografía que tenemos nosotros, el querubín que sostiene la media luna, la Virgen con la cabeza aladeada, con las manos juntas, con el manto estrellado, con los rayos de sol. Esa es la Virgen de Guadalupe en Extremadura, España, desde el siglo XIII, la gran patrona de Extremadura a la que le son devotos todos los extremeños, entre ellos Cortés. Para 1524, hay 3.000 españoles en Nueva España, la mitad son extremeños y devotos de la Virgen de Guadalupe, traen su culto, traen su imagen. No digo con esto que el guadalupanismo de México sea la extensión de aquel o una copia o un fusil. Aquí los indios arroparon a esa guadalupe y la transformaron en otra imagen que contiene los mismos elementos iconográficos, el querubín, la media luna, el manto estrellado, los rayos de sol. Esa iconografía de la Virgen es hermosísima, es un eclipse místico, un eclipse sagrado, una fusión de culturas hermosísima. más interesante si ustedes leen las escrituras reveladas del guadalupanismo mexicano e inicanmo Pohua, ese hermosísimo texto náhuatl sobre las apariciones. Un relato muy cortito, muy místico, lleno de unas frases hermosas, todas ellas. La más famosa, tal vez no es la más famosa, pero sí la más emotiva, grabada en letras de bronce en la basílica de Guadalupe, ante tus problemas, ante tus tribulaciones, ante tus conflictos, ante tus batallas, ante tus miedos. Ese hermoso recordatorio, ¿no? No estoy yo aquí que soy tu madre. Es un culto muy lindo. Es un culto hermosamente mestizo. La Guadalupe de Extremadura es una imagen linda y poderosa. Si tú la ves, yo la fui a ver. Yo no soy guadalupano, yo no soy católico, pero esa virgen tiene un poder espectacular. Y cuando conoces su historia, que se las cuento en el libro, te das cuenta de unas cosas fascinantes, de toda la magia, de todo el misticismo, de toda la espiritualidad que hay detrás de ese culto. Es muy bonito. Hay que entender que una imagen de la virgen en la iconografía cristiana, la virgen, o sea, una imagen es la virgen porque es la madre de Dios, la madre de Jesús. Eso quiere decir que la virgen, para ser la virgen, tiene que incluir a Jesús en la iconografía. Tú puedes ver a la virgen cargando el niño, algo muy común. Puedes ver como la piedad de la virgen cargando el cuerpo de Jesús, pero al estar Jesús está claro que es la virgen, o la virgen embarazada que trae a Jesús en el vientre. La Guadalupe de Extremadura, España, es hermosísima y tiene un detalle fascinante. Está cargando al niño, es una virgen que ya dio a luz. La virgen de aquí, con la versión que te creas, la histórica o la de las apariciones, da igual. Pero la virgen de aquí está embarazada. Tiene los mismos elementos iconográficos que la de allá, insisto, que Dublín, Media Luna, Manto Estrellado, Rayos de Sol, sea aparición o sea una pintura, son las dos versiones y en el libro les cuento las dos. Nadie tiene por qué meterse con la fe de nadie. Pero sea como sea, la de aquí está embarazada. ¿Por qué? Es un detalle fascinante. La virgen de Guadalupe, según la leyenda, se aparece en Extremadura, España, después del gran triunfo de la cristiandad contra el Islam y se convierte en la patrona de la hispanidad, en la santa patrona de España. Todos los reyes de España tienen que ir a visitar su monasterio una vez en su vida por lo menos. Y derivado de esas luchas de reconquista en las que según la tradición se aparece la virgen, nace España. Y esa virgen de Guadalupe en España ya dio a luz. La madre tierra ya dio a luz a su fruto sagrado, su fruto sagrado es España y es una joya. La virgen de Guadalupe en México está embarazada. La virgen de Guadalupe en México no ha dado a luz a su fruto sagrado. Su fruto sagrado somos nosotros. Su fruto sagrado es México. Su fruto sagrado es el hermoso y profundo mestizaje que somos. Pero ¿por qué no ha dado a luz? Porque no hay mestizaje en el conflicto. No hay mestizaje en el eterno conflicto en el que al parecer nos gusta vivir. Ese fruto sagrado van a ser cuando aceptemos lo que somos y no lo vamos a aceptar con la versión que tenemos sobre nosotros mismos. Me da igual Hernán Cortés. Ese pelado está muerto. Todo el daño que nos hace nuestra mente la historia que nos cuentan. Les decía al principio es como si pensáramos que México es un premio de consolación porque es como decir sí amo a México, soy patriota, soy nacionalista, como México no hay dos, viva México cabrones, somos lo máximo, amo mi cultura y mi historia, pero desgraciado Cortés ojalá no nos hubiera conquistado perdón. Entonces no amas a México. México es resultado de lo que pasó. Tienes que aceptar esa parte porque tú no existirías si no estuviera Hernán Cortés y si no estuviera Mote Cusoma, pero son las dos cosas. Es como decir, o sea, sí, sí me gusta mucho lo que somos, pero estaríamos mejor si no hubieran llegado los españoles. Somos un premio de consolación. Nos contamos una historia como si fuera una versión metafísica de una lucha entre el bien y el mal con el detalle de que dado que el bien lo encarnan los indios y el mal los españoles, nos contamos una historia de lucha entre el bien y el mal donde gana el mal. Peor aún, nos contamos una historia de lucha entre el bien y el mal donde gana el mal y nosotros somos resultado de que haya ganado el mal. Ahora, ama a México. Es como si yo te digo, mira, mijito, sí estás muy bonito, estás muy padre, me gustas mucho, me caes muy bien, tienes una cultura fascinante, pero eres producto de que tu madre violó a tu padre, de que tu padre violó a tu madre. Pero, saca el país adelante, sácate adelante a ti mismo. No se puede. Es como si nos sintiéramos el resultado de un embarazo no deseado en lugar de aceptar el hermoso encuentro que somos. ¿Por qué hablo de encuentro y conquista? Porque tú vas a ver lo que quieras ver. Puedes ver una conquista, puedes ver un encuentro de culturas, puedes ver el encuentro de culturas del que nace México. ¿Es violento? Sí, como todos los encuentros culturales de la humanidad. Cada cultura humana es resultado de guerras, encuentros y conquistas del pasado, pero en México, con nuestra versión victimista, pensamos que es una desgracia que solo nos ocurrió a nosotros. Para terminar, me gustan los mapas y me gusta mucho este mapa porque lo que vemos en esta manchita color amarillo o mostaza o lo que sea, esto es el dominio azteca cuando llega Cortés. Esto no es México. Esto es el dominio maya cuando llega Cortés. Ni siquiera es un imperio, son diferentes ciudades, he estado ya en decadencia, el imperio es el mexica y abarca el 15% de lo que hoy es México. Esto no fue la conquista de México, esto es la conquista de los aztecas por parte de Cortés y todos los demás indígenas americanos y es el nacimiento de México. Después de la conquista se construye la Nueva España y una mezcla de, ojo, esto es fascinante, después de la conquista, ¿quién ganó? ¿Quién fue el triunfador? ¿El Gran Cortés? ¿Carlos V? ¿Los tlaxcaltecas? Los tlaxcaltecas siempre lo asumieron así y fueron tropas tlaxcaltecas ya en Nueva España siempre fueron ejércitos tlaxcaltecas los que construyeron Nueva España. Lo que se independiza en 1821 no es esta manchita y ni fueron los aztecas. Lo que se independiza en 1821 fue esto. Con indios, con españoles, con mestizos, con criollos, con castas y con todo el mosaico maravilloso multicolor que somos, eso es lo que se independiza en 1821. Cabe señalar que en ese entonces hay 6 millones de habitantes en México de los cuales 4 millones son indios. El 60% de la población es indígena en el México independiente. 100 años después solo el 10% de la población es indígena. ¿Saben qué nos dice eso? Que la gran masacre de los indios y su cultura no se dio en el virreinato, se dio en el siglo XIX en el México independiente. Tal vez nos avergüenza mucho y preferimos decir que fueran a Cortés. Pero solo el 30% de la población de 1821 hablaba español. Todos los demás hablaban sus lenguas indias. Se les impuso el español en el siglo XIX. La masacre cultural es del siglo XIX. Porque el discurso nacionalista del siglo XIX no permitía otra cosa. Simplemente. Al final, quiero concluir diciéndoles que somos la historia de todos los encuentros de la humanidad. Somos una mezcla fascinante porque tenemos una raíz hispana que se hunde al mundo grecorromano, a la tradición judio-cristiana, a la filosofía griega. Todo eso es nuestro. Tan nuestro como lo es Teotihuacán y Tenochtitlan y el misticismo tolteca. Somos una joya. Y por la forma en que se dio la historia, nosotros tenemos todo de España. España no tiene nada de Mesoamérica. Nosotros somos el resultado del encuentro de culturas hermosas, fascinantes, violentas, con partes oscuras y negativas como todas las culturas humanas, pero somos tan Teotihuacán como Roma. Somos tan Tlacaele, Lomotecusoma como los Reyes Católicos y Carlos V. Somos tan Hernán Cortés y Malinche como podemos ser Huitlago aquí en Cuauhtémoc. Somos la historia de un encuentro que nuestra narrativa histórica transformó en conquista y en conflicto eterno. Un encuentro de la historia personificado en estos dos hombres, ¿no? Este aventurero soñador que es Hernán Cortés y el gran sabio, místico, incomprendido que fue Moctezuma. Esto es algo que no dependía de Cortés ni de Moctezuma. Toda la historia se movía hacia esto. Hernán Cortés no llegó solo. Toda la historia venía con él. Todo el viejo mundo se estaba desparramando por el Atlántico. Alguien iba a llegar y afortunadamente fue Hernán Cortés. Afortunadamente fue el hombre con una visión de mestizaje y tuvo que luchar 25 años en juzgados contra Carlos V por su visión de mestizaje y perdió. Era el emperador del mundo. Sin embargo, se prohibió legalmente el mestizaje, pero eso ya estaba echado a andar. Hernán Cortés no tiene monumentos en México. Hernán Cortés no tiene monumentos en España. Aquí nos educan con el trauma de la conquista y ellos los educan con la culpa de la conquista. Sin embargo, Hernán Cortés tiene un monumento hermosísimo. El monumento de Hernán Cortés se llama México. Podemos rechazar a Hernán Cortés, pero esto es resultado de Hernán Cortés. La hermosa cultura mestiza que tenemos es resultado de Hernán Cortés. Somos resultado no del encuentro que tuvieron estos dos hombres y estas dos culturas y estos dos mundos hace 500 años. Somos resultado de nuestra reacción ante dicho encuentro. Nos pasa como pueblo como le pasa a cualquiera de ustedes como individuo. Tú no eres tu pasado, tú eres tu reacción al pasado. Tu aceptación del pasado o tu conflicto con el pasado. Ya llevamos 500 años en conflicto con el pasado. Hipotéticamente, en realidad, esta narrativa es de la década de los 30 para acá. Tenemos la aceptación de Mote Cusoma o el suicidio colectivo de Cuauhtémoc, pero el conflicto que hoy carcome nuestra mente como mexicanos no está en los hechos del pasado, sino en lo más profundo de nuestra mente y nuestras interpretaciones actuales sobre el pasado. Al final, es súper simbólico el año que entra se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlán, 13 de agosto y 200 años de la independencia, 27 de septiembre. Es un buen año para reconciliarse. ¿Queremos ser independientes? Bueno, hay que superar el trauma de la conquista porque nadie que reacciona al pasado es independiente. Mientras vivas como una reacción en el pasado, nunca serás independiente. somos hermosamente mestizos. Y mi plática sobre Hernán Cortés solo es una invitación a que abraces orgullosamente el mestizaje que somos. Muchas gracias. Maestro Zunzunegui, qué increíble conferencia. Es un placer profundo escucharte y qué importante reeducarnos sobre nuestra historia. Muchas, muchas gracias de todo corazón. Pues muchas gracias y bueno, obviamente para terminar les quiero presumir algunos de mis libros porque estaría bien si le quieren dar la oportunidad a alguno. Entonces, brevísimamente les presento mi primera gran obra histórica, La Teología de la Independencia. Son tres tomos de una novela fascinante de la independencia y la conquista y mucho que ver con Hernán Cortés. Tengo estos ensayos sobre México, estos son todos de psicología del mexicano, los mitos que nos dieron traumas, la tiranía de las ideas, el mito de las tres transformaciones, más que estar en nuestro extraño enemigo. Y mis demás libros, algunos como literatura fantástica, yo escribo de todo, ¿no? El Viajero de los Sueños, algunos ensayos místicos muy bonitos como Pasa en la Guerra de los Sexos, El Evangelio Segundo Isbel, novelas como Traición y Revolución, Locura y Razón, Los Cimientos del Cielo, pues por supuesto estamos sacando ahorita a Hernán Cortés y pues si a alguien le interesa ahí les dejo pues todas mis formas de contacto, este soy yo, este es mi libro, estas son mis redes sociales, este es mi correo electrónico y lo más importante, quedémonos con la última frase, seamos orgullosamente necesarios. Así es. ¡Bravo! ¡Bravo! Me encantaría que abrieran todos sus micrófonos para darle un muy fuerte abrazo a este expositor maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Estoy interesantísimo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias a todos! Muchas gracias a todos, espero que la hayan disfrutado y recuerden que además que pasamos una mañana, espero que interesante, recuerden que nos pidimos una invitación para los demás, en este caso a través de Silvia y la fundación Young Lang on Down. ¡Qué bonito es poder ayudar y pasártela bien, ¿no? También somos... ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias, Sun Tzu! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias, Sun Tzu! ¡Hasta ir adelante! ¡Hasta ir a los libros! ¡Hasta ir a los libros! ¡Gracias, Sun Tzu! ¡Hasta ir a los libros! ¡Desde Sonora! ¡Desde Sonora! ¡Juan Miguel, te saludamos! ¡Pues muchas gracias, Germán! ¡Saludos hasta allá! Y bueno, les recordarles que todos están en digital y en audiolibro. ¿Podemos tener la grabación? ¡Claro que sí! ¡La grabación! ¡Gracias! ¡Ahora, bueno! Yo también quiero la grabación. ¡Padrísimo! ¡Yo también la quiero! ¡Todos queremos la grabación! ¡La queremos! ¡Sí, te queremos! ¡Te saludamos! ¡Gracias! ¡Un costo extra! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Alena, mucho gusto verte por aquí. Que reconozco que... Se le conviene, ¿no? También, ¿no? Yo quiero que eso lo oiga. A Ricky, que le gusta la historia. ¡Gracias a Regina! ¡Gracias a Regina! ¡Gracias a Regina! ¡Gracias a Regina! ¡Regi! ¡Muchas gracias! ¡Regis! ¡Muchas gracias! Gracias por invitarlos Muchas gracias a todos Hoy mismo les llega la grabación A todos los participantes Gracias Muchísimas gracias Por la organización y la invitación Un abrazo a todos, saludos ¿Cómo nos mandan la grabación? ¿Cómo nos la van a mandar? Se las vamos a mandar por mail si les parece bien Ok Excelente Gracias por unirte a la causa Down Felicidades Gracias, yo también a mi correo por favor De Querétaro, Gilda García Claro que sí, Gilda Felicidades a mi correo por favor Catalina Vázquez ¿Los libros se consiguen en papel también? Sí, también En todo México Están en todas las librerías Los audiolibros están narrados por mí Casi todos, creo que quedaron padres Y también está en formato digital Maestro Zunzunegui Excelente discurso Excelente Exposición Muchas gracias Gracias Desde la Ciudad de México Saludos desde aquí también Ah, también está acá Muy bien Muchas gracias Miguel De verdad estuvo Excelente Excelente Y creo que todos los mexicanos debiéramos escuchar esta plática Claro que sí Muy bien Voy a hacer todo lo posible Porque comenzar con mi familia Voy a hacer una reunión Para asegurarme que todos la vean y la escuchen Luego con los amigos Y si puedo ascender a ver A que la gente de la Secretaría de Educación Pública A ver cómo la hacemos llegar hasta allá arriba Este Pues voy a hacer hasta lo imposible De verdad Es impresionante La visión que nos das Y súper importante y trascendente Gracias Y que donen a la fundación Sí Ah, también Muchas gracias En nombre de todos nuestros muchachos Gracias Muchas gracias Silvia Gracias Paco Don Zunegui ¿Cuándo vuelves al Helénico? Yo creo que ya no volveré al Helénico Yo llevaba ya unos años queriendo despedirme Y pues esta circunstancia me ayudó Las últimas personas que yo apreciaba ahí Ya se fueron Pero Yo pensaba volver O sea, conseguirme yo un lugar para dar mis clases Luego nos vino al confinamiento Yo espero para el año que entra Tener espacio para abrir mis cursos presenciales Pero también invitar a todo el mundo Tengo cursos virtuales Muy padres Vía Zoom Estamos dando los martes Uno de Religiones Antiguas Antes de Cristo El jueves uno Que titulé La Era de la Revolución Que es entender todo el discurso Marquista Comunista Desde la Revolución Francesa hasta acá Viste lo jueves para el cuarto ¿Esa es la verdad? Sí Ahí vamos a ir con el ahorita Ajá Aunque aún no se Pero si me siguen en mis redes sociales Pues ahí se enteran de todo Por supuesto Estaremos muy pendientes Cuando vuelvan a ser presenciales Nos avises y vamos Por supuesto Claro que sí Maestro Susunagi Muchas gracias Extraordinario aprendizaje La verdad Me abrió los ojos a muchos temas Muchas gracias Y sobre todo Lo importante del apoyo a la fundación Los quiero felicitar a todos Yo me entero de este esfuerzo Y es increíble Todo lo que he leído de ustedes Este gran evento Pero sobre todo Gran motivo Felicidades a todos los organizadores Desde Tijuana Ángel Ramos Gómez Los saluda con mucho gusto Gracias Muchas gracias Ángel Igualmente Que tengan todos Excelente día Un abrazo Y los convocaremos Para la próxima Conferencia Muchas gracias Estaremos muy pendientes Gracias Gracias Mándanos un video De lo que es la fundación Landon Down Claro que sí Por supuesto Hoy también van a recibir Un agradecimiento Por parte de nuestros alumnos Y les enviaremos la información Muchísimas gracias Y los esperamos también muy pronto Para que conozcan de cerca La labor que realizamos Ya casi a medio siglo Un abrazo Y maestro Muchísimas gracias Qué bonita mañana Nos hiciste pasar Pues qué bueno Gracias 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 Adiós Adiós